¿Por qué no fue mi mamá por mí a la guardería? Porque hoy tiene cursos. Te quedarás con nosotros. Bien, espera. Listo. 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 El accidente. ¿Hola? Buen día, ¿cómo se siente? ¿Recuerda algo? Nos atropellaron. El niño, ¿cómo está? En estado grave. Sin embargo, hoy salió de cuidados intensivos. Tiene una fractura compleja y con noción cerebral. Es un milagro que esté vivo. Está aquí su colega. Quiere hablar con usted, pero recuerde, no debe estresarse, por favor. Doctor, soy investigador. Yo iré por usted si se resiste la investigación. De acuerdo. Pero primero los procedimientos. ¿Puedo al menos llamar a mi esposo por teléfono? Sí, claro. Helen, dale el teléfono. Recupérese. Vamos, 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 rápido. No es cierto. ¿Quién es? Oh, Marina, ¿cómo estás? ¿Qué te dicen los médicos? Sí, ya comieron. Papá, déjame hablar con mamá. ¿Cuándo volverá? Aún no sabemos. Ya voy tarde, te pasaré a Dennis. Ajá, ten. Sí, mamá, hola. Espero que te recuperes pronto. Ah, hola. Hola. Tenemos buenas noticias. Marina despertó. Qué alivio. ¿Y Michael? Pues está mejor. ¿Quieres que le lleve algo a Marina? Voy al hospital. No puede ser, lo olvidé. ¿Podrías comprarle un jugo? No hace falta. Tómalo, por favor. No, no, no lo hagas, no. Sí. Papá, está entrando una llamada. Es Nicolai. Bien, le llamaré más tarde. Niños hoy irán a la escuela. Caminando. Pero llegaremos tarde. Debieron levantarse temprano. Buenos días. Serge, mi maquillaje. Te extrañé mucho. ¿Por qué me colgaste el teléfono? Estaban los niños. Niños, niños. Siempre la misma historia. Solo que esta vez van a estar con su abuela. ¿Así que todo va a seguir igual? ¿Cómo que igual? Todo esto te quiero para mí. ¿Cuándo se lo dirás? Ahora no puedo. ¿Por qué no? Porque siguen en el hospital. Está bien. Cuando salgas, se lo dirás. ¿Cómo estás? ¿No lo ves? Pues ya estás bromeando. Eres como un robotín. Muy gracioso. Bueno, a lo que vine, ¿tu memoria está bien? Dime, lo que sea. No mucho. El auto era rojo. Dio vuelta en la esquina. Y conducía a gran velocidad. ¿Viste las cámaras? No había cámaras. No había cámaras. Y la de la guardería no enfoca en esa parte. Mmm. Como siempre. Lo sé. ¿Recuerdas qué marca, eh? No. Todo fue demasiado rápido. Ajá. Y todo se oscureció. Ajá. Marina, esfuérzate. Necesitamos más pistas. André, no sé nada. Tiene que haber algo, yo lo sé. Eh, eh, yo pienso que, si no hay cámara cerca y la cámara de la guardería no llega hasta ese cruce. ¿Y eso qué? ¿Alguien más sabe que venías de la guardería, Marina? Pues, mi gente sabe que voy por Michael todos los jueves. ¿Y? ¿Quién más? Palini está libre. Sí, salió. Se arrepentirá, oficial. Se arrepentirá. ¿Cómo sabe que estás aquí? ¿Quién? Palini. ¿Crees que está siguiéndome? No lo sé. Voy a enviar a alguien a que lo vigile. ¿Hay noticias sobre él? Lo seguimos, pero está limpio. Estoy cansada del hospital. ¿A qué se dedica? Dejó dinero a sus hombres antes de entrar a prisión y ellos lo invirtieron y empezaron un gran negocio. Un vertedero, eso es todo. Palini siendo un negocio. Ay. No hay nada sobre ti. Ni que seas responsable de eso. Es bastante cerrado. ¿Es todo? Bueno, sí. Eso es todo. Trofimov. Míralo. ¿Qué significa? En los registros telefónicos está el número de Serge. Llamaron antes del accidente y otra llamada después del accidente. Dámelo. Ah, aquí estás. Hola. Sí, hola. ¿Qué tal? Hola. Hola, mi amor. Es para ti. ¿Qué tal? Hablando de trabajo. Mejor los dejo. Volveré pronto. Disculpa si no he podido venir. He tenido mucho trabajo, mi amor. No, no pasa nada. También estás con nuestros hijos. Tú eres un superpapá. Sí. Sí, soy un superpapá. Sí. Sí, me voy. Hasta luego. Adiós. ¿Crees que lo hizo? Marina, ¿estás loca? Serge, no grites, por favor. ¿Qué preguntas? ¿Están locos los dos? No es interrogatorio. Es una conversación. Andrés solo quiere hacer unas preguntas. No soy yo quien te pregunta. ¿Sospechas de mí? ¿Sospechas de tu esposo? Nadie sospecha de ti. Andrea hará algunas preguntas que son de rutina. Lo entiendo, lo entiendo. Como, ¿dónde estaba o qué estaba haciendo ese día? Me entiende. Yo ni siquiera sabía que ella estaba en peligro. Marina, tal vez te habló de Paleni. Y tienes un cliente con una quemadura en su mejilla. No me meto en los asuntos de Marina. ¿Cómo lo conociste, Serge? ¿Cómo? Como siempre. Reviso cada semana el registro para ver si hay alguna empresa nueva y enviarles una oferta. Que se haga cliente. Sí, comprendo. ¿Por el negocio? Ajá. Hice una llamada. Hicimos una cita y eso es todo. Nada más. Extraño. Muy extraño. Cuando me llaman para venderme algo, yo siempre los mando al infierno. ¿Quieres un té? Ah, no, muchas gracias. Hay una secretaria, se lo dicen y ella informa. ¿Y por qué terminaste el contrato? No fui yo, no. Él lo hizo. No sé por qué. Llamó y pidió verme. Me sorprendió mucho. ¿Puedes describir su primera reunión? ¿De qué hablaron? ¿Qué fue lo que discutieron? No lo recuerdo. Tengo una cartera muy amplia de clientes. Dame tu pase. Bien, ya puedes irte. Saluda a Marina. Ten. Adiós. Adiós. Hola. Mi salida era a la una. Estaba con tu amigo. ¿Cómo te fue? ¿Qué te dijo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Se cree Sherlock Holmes? Serge, no te enojes. Está bien, sube. Ten cuidado. Llegamos. ¡Mamá llegó! ¡Niños! ¡Mamá! ¡Ya llegué! ¡Mamá, llegaste! ¡Mis niños! Espérenme, Serge, sostén esto. Mami, ¿qué es esto? Me colocaron yeso en mi brazo. ¿Te lo quitarán pronto? Espero que sí. ¿Michael está en su casa? Sigue en el hospital. Pero está mejor. ¿Qué significa este desorden? Me prometieron que limpiarían todo. Oh. Hacíamos la tarea. Nos dejaron mucha. Bien, limpiaremos todo este desorden juntos. ¿No limpiaste en un mes? No, perdóname. Tengo un simulacro de incendio en el trabajo. Yo también trabajo y hago mucho. Ay, sabía que dirías eso. Lo siento. Pero sabes que tengo mucha razón. Sé que tampoco fue fácil para ti. Hay comida en el refrigerador. Ya me voy. ¿A dónde vas? Al trabajo. ¿No pediste el día libre? No, porque tengo mucho trabajo. Te amo. Me voy, hijos. Mami, ¿qué haces? Siéntate, por favor. Solamente dinos qué hacer. ¿Sí? Muy bien. Tú lavas los platos y Denise limpia el cuarto. ¿Y qué cenaremos? De cenar. Papá dijo que había comida. No, no quiero albóndigas. ¿Quieres aprender a cocinar una charlot? ¡Sí! ¿Papá llegaba tarde a casa? Todos los días, incluso fines de semana. Sí, tenía que hacer contratos y estaba ocupado. Y llegaba tarde. Sí. Se tarda 24 horas para coordinar, ¿verdad? Sí. ¡Mata! ¿Qué fue lo que descubriste? Estaba en su traje. Su camisa huele a perfume. ¿La conclusión? Está engañándome con otra. Eso es todo. ¿Qué vas a hacer? Esperar y vigilarlo. Eso es. Sin movimientos bruscos. No sé, Helen. Si supiera que Víctor me engaña, lo dejaría. Irina, fue lo que hice. Pero, ¿sabes? Es difícil quedarse sola con un hijo, sin tener ningún apoyo. Era un buen padre. Solo por eso lo soportaría. Daria, tal vez entiendo que por los niños puedas ignorarlo. Pero cuando no los hay, a veces me pregunto por qué estoy con él, ¿para qué? Tal vez porque tienen un negocio juntos. A veces necesitas algo más. Respeto, por ejemplo. ¡Uy! Escúchame. ¿Qué? Estoy harta de esto. ¿De qué? Si te vas ahora, entonces puedes olvidarte de mí. Vamos, querida. ¿Quieres que me muera de amor aquí? Basta. No bromeo. No pienses que puedes venir una hora a divertirte conmigo y después volver a la maldita cama de tu mujer. Mi reina hermosa, no te enojes, entiéndeme. Necesito que me comprendas. Estoy cansada de comprenderte. Quiero estar contigo y ser muy feliz. Si es demasiado para ti, dímelo y aprenderé a vivir sin ti. ¿En serio? Por supuesto que sí. No soy tu muñeca. No lo soy. Está bien, está bien. Ya. Tú ganas, no iré a ningún lado, ¿sí? Te daré... Te daré tres días. ¿Comprendes? Tres días. Tres. Y no te volverás a ir. Ven aquí. ¡Espera! Ven, ven. Serás mío. Pero, ¿qué haces? Ay, ya llegaste, amor. ¿Estás loca? ¿Por qué te metiste sola a la bañera? Quería quitarme el olor del hospital. ¿Me lo pasas? ¿Puedes levantarte? Ajá. ¿Y tienes muchas cosas que hacer? Son demasiadas. Son varias órdenes que hay que corregir y coordinar todo. ¿Mmm? ¿Tan tarde? Sí, así como tú también te tardas en el trabajo. Ven, con cuidado. Lo sé. ¿Qué hay de comer? Mis amigas me trajeron algo de comer. Marina, quiero decirte, duerme sola. Es mejor, no quiero lastimarte mientras duermes, ¿sí? Dormiré en el sofá. Buenas noches. Buenas noches. Y le grité muy fuerte. ¡Detente! ¡Manos arriba! ¡Oh! ¡Miren quién llegó! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Marina, qué tal? ¿Marina, cómo estás? ¿Marina, cómo estás? Ya, mejor. Pues te ves muy bien. Disculpa, Marina. ¿Es un arma nueva? ¡Volveres! ¡Volveres! Buen disparo. Hola, Marina. Hola. Me alegro que estés bien. Bueno, chicos, a trabajar. Rápido. Ni pienses que vas a trabajar, ¿eh? No los voy a permitir. Sí, eso ya me lo dijiste, pero es aburrido estar en casa. Ajá. ¿Y bien? ¿Qué ha pasado? Ah, creo que sabes que Serge firmó un contrato de seguros con la empresa de Palenny. No, no sabía. Qué raro. Porque acordé con la empresa de seguros que nos proporcionará el video de vigilancia. Y saber la fecha en que Palenny fue a la oficina. Pero no había nada. Guardan las grabaciones durante una semana y ya se borraron. Seguimos con la vigilancia de campo, pero aún no encontramos nada sospechoso. ¿Quieres un té? Ajá. Verde, ¿verdad? Entonces se está escondiendo. Pues, lo seguimos vigilando y a sus contactos. Quizá le confíe este caso a alguien más. ¿Asesinarme? Es muy posible. Pero no tiene sentido. Puedo hacer algo contra mí cuando estaba en prisión. Sí, pero nos aferramos a esa versión y ya pasaron ocho años. ¿Sólo esa versión? Pues, sí. Excepto por el atropellamiento. Tiene sentido. Enséñame esa foto. Ajá. Un segundo. Aquí está. ¿Puedes hacer una segunda vigilancia? ¿Para quién? Para Search. Espera. ¿Sospechas de tu esposo? Ajá. Sí lo hago. Él miente. Sí, pero no tengo suficientes agentes para vigilarlo. Oh, perdón. Sí. Sí lo haré. Pero solo porque eres mi compañera, ¿eh? Ajá. Muchas gracias. Oh, vaya, Marina. Veo que te dieron de alta. Escuché que te atropellaron. ¿Cómo sabes qué me pasó? Leo las noticias y vi el artículo. Y tú eras el único que tenía un motivo. Todos te escucharon cuando me amenazaste. ¿Eso piensas? ¿Por qué querría matarte? Acabo de salir y tengo un negocio. Ahora gano mucho dinero. ¿Por qué necesitaría un nuevo problema? ¿Por qué lo haría? ¿Me crees tonto? Bien. Tienes sentido. ¿Qué hacías en el hospital? Bueno, yo fui a ver a un amigo con apendicitis. Oh, gran coincidencia. Juro que es coincidencia. Para empezar, yo no podría atropellar a alguien. Y menos con un niño. Yo no haría eso. Muy convincente. Entonces, ¿por qué te reuniste con mi esposo? ¿Qué negocios tienen? Muy bien hecho. Lo hiciste. Tú siempre lo sabes todo. Bien. Te lo diré. Primero fui a su oficina a firmar un contrato. Porque necesitaba un seguro para mi negocio. Entonces, firmamos el contrato. Pero luego descubrí que era tu esposo. Y lo pensé. Luego te atropellaron, así que lo llamé y cancelé el contrato, porque eso me haría sospechoso. ¿Cómo explicas eso? Muy sencillo. Eso fue porque tenía mejores contratos. Sí, está bien. Ven al departamento mañana a las nueve. Con el oficial Trominov. Le diré que te dé un pase. Y poder registrar tu testimonio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marina, ¿qué demonios estás haciendo tú sola, eh? Aunque yo tenía demasiadas sospechas sobre él. Quiero saber sobre ella. No tengo duda de eso. Muy bien, cuídate. Si no fuese ese hombre, ¿quién fue? ¿Tienes alguna idea? Escucha, no quiero hablar de eso ahora. Soy una carga para mi esposo. ¿Estás loca? Soy investigadora, lo sé. Marina es tu esposo, el padre de tus hijos. Eso no le impide engañarme con otra. Ya lo comprobé. A él yo no le importo, como mujer. No me cabe en la cabeza. ¿Pagaste tu hipoteca? Falta poco. Espero terminarla en seis meses. Si mi esposo tiene los mismos ingresos que el año pasado, la pagaremos. Porque pagamos casi todo con su dinero. ¿Tienes algún tipo de ahorro? Él paga la hipoteca. ¿Y tú lo demás? Sí, así puede pensar que el departamento es suyo. Soy un estorbo para él. Y el estorbo debe irse. No, no creo. Tu Serge no asusta ni a un ratón. Está bien contigo. Él tiene todo. Mientras ella no lo convenza, él no se irá de tu lado. Adora a los niños. Helen, eres graciosa. ¿No sabes que a los hombres eso no les importa? Los niños no pueden competir contra una cara bonita y trasero firme. Qué pesimista. ¿Y si vamos al cine? Aún no quiero volver a casa. Yo tampoco. Qué susto. Serge, ¿qué haces aquí? ¿Dónde estabas? En el cine. Sí, claro. ¿Por qué te enojas? Te estuve llamando. Pudiste avisarme. Perdóname, ¿sí? ¿Y los niños? No sé, voy llegando. ¿Dónde estabas? Preguntas como si no lo supieras. En el trabajo. Sí, trabajo. Sé dónde estabas. Puedes decirme la verdad. La verdad. Estoy enamorado de otra mujer. Recoge tus cosas y vete. ¿Me dejas ir tan fácil? Sí. Divorciémonos y paga tú la hipoteca. Los niños y yo podemos vivir aquí. Y puedes irte con ella. ¿O tienes pensado dejarnos en la calle y vivir aquí? No sé por qué dices eso. Sí, lo sabes. No sé por qué dices. ¿Dónde estabas? Hoy era nuestra fiesta. De aniversario. ¿Es en serio? Lo olvidé por completo. Helen, ¿cómo pudiste olvidarlo? No seas dramático. ¿Podías ir sin mí? Nos hicieron esta fiesta no solo como esposos, sino también como socios. Por fin definiste nuestro matrimonio. Socios de negocios. ¿En dónde está el abrigo que te regalé? No lo veo. Se lo presté a Marina. Lo llevaba el día del accidente. Marina, ¿llevaba tu abrigo? Es mi abrigo. Y puedo hacer con él lo que yo quiera. Marina, ¿puedo quedarme con el auto o tú no lo usas? No creo. Tengo licencia. ¿Puedo usarlo ahora? Puedes quedarte con el viejo. Afortunadamente, no lo vendimos. Puedes usarlo. Ya lo decidiste, ¿no? Niños, a desayunar. ¿Por qué hay unas maletas aquí? Papá, ¿vas a viajar? ¿Por qué no hablas? Diles, ¿a dónde te vas? Ah, hijos. Yo ya no viviré en esta casa con ustedes. No comprendo. Pero nada cambiará. Nosotros iremos a pasear juntos, como siempre. Nos llamaremos. ¿A dónde vas a ir? ¿Por qué nos dejas? Bueno. ¿Eres tonta? ¿No se está dejando, comprendes? No, no, no los voy a dejar. No lo haré. El asunto es que mamá y yo... Pues nos estamos... Ya dilo, no soy tonto. Vete. Ya no eres mi padre. Denis. Denis. Ven, amor, ven, ven. Vete ya. Vete y deja de torturarnos. Se llama Petrova Victoria. Ahora entiendo su locura por ella. Registro. ¿Esa mujer alquila un apartamento? Sí. Lo alquila. Sus padres viven en la posada de Sergeyev y el registro es temporal. Hay un contrato de alquiler ahí. Bien hecho, eres rápido. Pero... Muy bien. Así que mi teoría sobre el apartamento se confirma. ¿Recuerda qué estuvo haciendo aquel día de 18.30 a 19 horas? ¿Por qué tan formal? Es un testimonio oficial. Ah, oficial. Estábamos aquí los dos juntos. ¿Puede confirmar lo que dice? ¿Puede confirmar lo que dijo el señor Serge? Ah, sí, claro. Salimos del trabajo y, bueno... Estuvimos aquí juntos. ¿A qué hora? No sé, creo que eran las nueve. Sí, como las nueve. Le advierto de la responsabilidad por falso testimonio. Escriba aquí, con sus propias palabras, su declaración y fírmela. Usted también, por favor. No sé, por favor. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Quién es? Trofimov. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Investigo el caso de la señora Marina Morozova. ¿Recuerda algo de ese día? Claro. Sí, fue todo un alboroto porque al señor Serge lo llamaron urgentemente del hospital y salió rápido. Daria también. ¿Usted qué hacía? Veía las noticias nocturnas. Así fue. Ajá. ¿Y antes de eso vio al señor Serge? Sí, claro. Él volvió, eh, 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 él volvió antes que Marina ese día, a las seis. Ajá. O incluso creo que fue antes. La mujer del departamento número 46 volvió y él le abrió la puerta. Ajá. ¿Y bien? Sí. Tu esposo miente. Él y su amante se pusieron de acuerdo para una coartada. Él dijo que no estuvo aquí, pero hay testigos que lo vieron llegar antes que tú y, además, otra cosa. Resulta que Victoria Petrova tiene un auto y adivina de qué color es. ¿Rojo? Así es. ¿Por qué siempre va con Serge? No lo sé, para estar con él. Y algo serio, mira eso. Segunda matrícula. Exacto. Cambió el color de rojo a negro. Resulta el servicio de autos. Mira la fecha. André, no lo creo. Llámalos a ambos para declarar. Perfecto. Ya vuelvo. Tenemos que hablar. ¿Olvidaste algo? Ah, André, qué bueno que estás aquí. Mira. Ese día estuve con un cliente. Hacía su contrato y hay cámaras de video. Pueden ver que estaba ahí ese día. ¿Es suficiente? Creo que sí. André comprobará el testimonio. Por favor, André, comprueba el testimonio. Hazlo. Marina, me siento raro, ¿sabes? Me sorprende que sospeches de mí. Oye, espera. Ahora estás cambiando tu testimonio, ¿serás? Quiero que mi coartada sea más convincente. ¿Y Victoria? Yo no la vi en todo el día. ¿Por qué creen que Victoria lo haría? ¿Cuál es su motivo? ¿Por qué matar a Marina si yo me iba a ir con ella? Gracias por eso. El apartamento, ese es el motivo. Si te divorcias, lo dividirías. Pues, creo que sí, ¿verdad, Marina? Imaginemos que Marina está muerta. No hay nada que dividir. Todo sería para ella, ¿verdad? Ustedes dos son unos cínicos. ¿Es una deformidad profesional? Llama a Victoria. Ya está. ¿Victoria Nicolai? Sí. No, no soy Serge. Soy el investigador André. Victoria, debo verla para un interrogatorio oficial. ¿Puede ser hoy? Bien, anote la dirección. Reparó su auto. ¿Tuvo un accidente? No, problemas con la transmisión. Vio que sabe mucho de autos, ¿verdad? ¿Yo? No, eso dijo Serge. ¿Por qué cambió de color? ¿Está prohibido? Siempre me gustaron los automóviles negros, así que decidí cambiarlo. Ajá. ¿Salieron juntos ese día de la oficina? No. Serge se fue un poco antes y yo tenía trabajo. Ajá. Pero en el registro de su oficina, dice que no fue a trabajar ese día. Ah, sí. ¿Lo olvidé? Un día antes trabajé tarde. No tengo que recordar todo siempre. Ajá. Volviendo a nuestro tema, ¿dónde estuvo ese día? ¿Importa? Si quiere librarse de cualquier sospecha de intento de homicidio, le aconsejo responder. Comprendo. ¿Homicidio? Sí. Es delicado. Entonces, disculpe. Estuve en una clínica. Clínica de obstetricia y ginecología. ¿Y a qué fue? Aborto. Entiendo. ¿A qué hora llegó a la clínica? Llegué ahí a las ocho, me registré, y a las once fue cuando terminó la operación. ¿Y me quedé ahí? Ajá. ¿Ya no regresó a su casa? No. Pasé la noche en la clínica, esperé la revisión de la mañana, hablé con el médico, y después me fui a mi casa. ¿Qué pasa? ¿Le arruiné su versión? La amante tóxica asesina a la esposa. Comprobaré su versión. Puede hacerlo. Hice todo oficialmente. La clínica tiene mi registro. André dijo que está limpia. ¿Por qué no me dijiste que ella abortó? ¿Cuál abortó? Oye, realmente no me importa lo que pasa entre ustedes, de verdad. ¿Le dijo que abortó? Ya basta. No me importa. No, no, Marina, Marina, espérate. ¿De verdad no te importa? Si ella le da un bebé, le prestará menos atención a tus hijos. Sí, lo sé. Pero cuando lo tenga, mis hijos crecerán y no necesitarán a su padre. ¿Y qué tal están tus hijos? Alice llora siempre, extraña a su papá. Dennis enojado. ¿En negación? Él no quiere verlo. Se siente traicionado. Sí, yo también. ¿Y ahora qué sigue? No iremos a la corte todavía. Hicimos un acuerdo. Y por cierto, tengo que conducir. Él tendrá el auto nuevo y yo tendré el viejo. ¡Qué noble! ¿Alguien conoce a un instructor? Solo conduje en la prueba para mi licencia. Busca en internet. Muchos ofrecen sus servicios ahí. Seguro que encuentras uno cerca. Bien. ¿Michael regresó a la guardería? No. Aprende a conducir con un instructor. ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué cosa? Eso. ¿Por qué no me dijiste del bebé? Tenía derecho saberlo. Ahora lo sabes. Escucha. Deja eso. Te estoy hablando de cosas serias. Esas decisiones son de los dos. Eso lo harás con tu linda esposa. Yo no lo soy. Y es mi cuerpo. Entonces, si no lo descubro, no me lo habrías dicho, ¿verdad? ¿Por qué lo haría? ¿Eso cambiaría las cosas? Pues sí. ¿Amarrarte con un niño? No. No me humillaré así. Pero estoy contigo, Victoria. Hoy sí. ¿Y mañana qué? No me crees. Digamos que... no estoy muy segura. Maldición. Mira esto. ¿Ahora qué hacemos? Basil quiere desalojar este contenedor. Pues pídele que use el nuestro. El nuestro está muy lejos. Inventemos algo. Alguien puede prestarnos uno. Vámonos. Preguntaré a los guardias. Ajá. ¿Cuál es tu auto? Un Mercedes negro. Ah, ya lo vi. Hola. Hola. Igor. Marina. Mucho gusto. Igualmente. Ah, mi auto está en el patio. Ah, no. Vamos a conducir este hoy. Tiene más control para las primeras... lecciones. Entendido. ¿Puedo ver tu licencia, por favor? Sí, por supuesto. Muy bien. Después de ti. No has conducido desde que sacaste la licencia, ¿verdad? Sí, porque mi esposo era quien conducía. ¿Te separaste? Eso es irrelevante. De acuerdo. Marina, hola. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Disculpa, es un colega del trabajo. ¿Tienes alguna novedad? Tengo nuevos datos. La coartada de tu esposo fue confirmada por el cliente que visitó. Muchas gracias. También están en las cámaras. Me alegro. Ella también dijo la verdad. Es el registro de la clínica. Ajá. Entonces, volvimos al principio. ¿Sabes lo que pienso? Me parece que sí. Vas a decir que estabas en el lugar equivocado. Exacto. Yo no era el objetivo. ¿Quién era? Considerando que iba con el hijo de Daria y que ocurrió cerca de la guardería. Ajá. El objetivo es tu vecina. Ajá. Hola. Hola. Adelante. ¿Qué tal? Los presentaré. André, Daria. Hola. Mucho gusto. André. ¿Quién es este niño tan bello? Hola. ¿Cuándo saliste? Salió hoy. ¿Cómo estás? Estoy bien. Es un héroe. ¿Verdad, Michael? Daria, debo preguntarte algo. Ajá. Michael, ve a tu habitación a jugar. Pregunten. No es algo muy común, pero ¿crees que alguien pretende matarte? Sí. Yo no quería creerlo. De verdad que no. Mi madrastra. Ayer pasé toda la tarde en la fiesta de aniversario de un colega. Por supuesto, le daré su número de teléfono. María, trae el teléfono. Por favor. Muchas gracias. ¿No le sorprende que haya venido? Daria quiere culparme, ¿verdad? Muchas gracias. Sospecha que ella quería matarla, ¿verdad? Tiene mucha imaginación. Y una muy mala educación. Aquí tiene. Ajá. Pero la historia es así. Daria quiso dividir la herencia de su padre pacíficamente, pero usted se negó. Daria iría al tribunal. Al día siguiente, mi colega, que recogía a su nieto de la guardería, fue atropellada. Pudo ser confundida con Daria. Es una coincidencia. Y ella es muy tonta al pensar que yo lo hice, en verdad. Lo siento, no tengo más tiempo. Tengo que visitar a una amiga en el hospicio. Tiene cáncer. Lo lamento. María, acompáñalo. Con permiso. Que le vaya bien. ¿Cómo estás? Soy yo. Un investigador vino a verme. No, por supuesto que no le dije nada. Nadie tiene que saber nada sobre esto. ¿A dónde van? No lo sé. Al parque, al cine. A donde quieran. ¿Denis, Alice, listos? Dennis me quitó mi tableta. Dennis, ¿estás listo? Dale su tableta. Mamá, yo no voy a ir. No quiero. Dennis. No me quiere. Te lo agradezco. No es mi culpa. Hablaré con él. Hazlo. Traeré a Alice mañana. Dennis. Lo odio. Por favor. No tienes que odiarlo. Lo haré. Alice es tonta. Ella se acuesta con otra mujer y nos dejó. Por eso lo odio. Que ya no estemos juntos no significa que hayas perdido a tu padre, ¿entiendes? Ya no tengo padre. Bueno, ya me voy. Adiós. Te quiero en casa a las ocho. Sí, ok. Sí, ok. Tenía razón. La dama de hierro, una consultora de negocios con una gran empresa y profesora que es respetada. Sabe cómo dar un golpe y salir sin problemas. Gracias. Es la segunda vez que queda viuda. Y también se quedó con la herencia. Pero no es un delito casarse, Marina. Aunque tengo entendido que para Lidia, Daria siempre fue un obstáculo entre su padre y ella. Cuando hablábamos, se notaba su molestia. ¿Hace cuánto son familia? La madre de Daria murió cuando tenía diez años y su padre se casó inmediatamente. ¿Por qué no se llevarían bien? Por la atención de él. No era un hombre fácil. Presidente de la compañía. Así que... Es una herencia muy grande, ¿no? Y los dos sabemos que matan por menos. Lidia tiene una coartada, pero eso no descarta que pudiera contratar a alguien. No puedo creerlo. Es una pesadilla. Disculpa. Sí, Henry. ¿Michael? En casa. Sí, ya lo dieron de alta. No tienes que hacer nada. Él se encuentra muy bien. No entiendo por qué te alteras. Y nunca te preocupaste por nosotros. Es todo. No tengo tiempo. Idiota. ¿El exesposo? Sí. Lidia le dijo que Michael fue atropellado. Piensa que soy una mala madre porque no estaba con él. ¿Él vive aquí? En París. Amenazó con venir. Ella le dijo todo. ¿Cómo se atreve? Estoy enojada. ¿Sabe hablar nuestro idioma? Sí, sabe hablarlo bien. Porque tenía socios aquí, vendiendo vino. ¿Por qué se divorció? Porque es un infiel. Lo descubrí en el compromiso. Así que fui con Lidia en busca de... un consejo, le contó a mi padre, se molestó y tuvimos una pelea. Entonces, me casé por rencor y mi papá decidió quitarme de... la herencia que a mí me correspondía. No sé si preguntarte, pero... ¿cómo te va? Quince años juntos. ¿Y se acabó? ¿Y el instructor? No me pareció tan mal. ¿Y Goro? Sí. Sí, está bien para dar un lindo paseo. ¿Qué edad tiene? Él está casado. ¿Y tú te sientes cómoda? Los dos solos en un espacio reducido, estando uno en el otro juntos. Por favor, solo es el instructor. Basta. ¿De qué? De estar con esa cara. Pienso en Dennis. Nunca habíamos discutido y ahora no quiere hablarme. No te preocupes, él lo va a superar. ¿Y si no me perdona? Quizás no lo haga, ¿y qué? ¿Me vas a culpar por eso? Lo perdí por tu culpa. Vic, yo no... Yo no dije eso. Lo pensaste. Has estado sufriendo desde hace una hora. Tanto ha cambiado tu vida. ¿Por qué no regresas con Marina? No discutamos frente a mi hija. ¿Cuánto tiempo caminaremos? ¿Te cansaste? Estoy muy cansada. Vamos a casa. Pero todavía no vamos a los juegos. Amor, lo dejamos para otro día. Se hace tarde. Vamos a casa y pedimos una pizza, ¿sí? Además, Vicky tiene videojuegos. Podríamos jugar. Sí. Marina. Hola. Hola. Siento llegar tarde. No pasa nada. ¿Nos vamos? Sugiero que conduzcas tu auto hoy. ¿Cómo que el mío? No puedes asegurar que pueda. Estaré ahí por si acaso. ¿Vamos? Vamos. Aunque me gustaría evitar ese por si acaso. Entiendo que tengas miedo, pero debes superarlo. El que se sienta detrás del volante tiene el control. ¿Qué eres en la vida? ¿Capitán o pasajero? ¿Sabes qué? Tienes razón. Yo soy quien toma el timón. Bien. Esa es la actitud. Pongámonos en marcha. Abierto. Estupendo. Gracias. Antes que nada, quiero que salgas de aquí suavemente como te enseñé. ¿Viste cómo Marina corrió hacia su instructor? Como si volara. Estoy muy feliz por ella. Al menos se distrae de la infidelidad. Su esposo es mezquino y repugnante. No podría soportarlo. Me moriría. Tú, Víctor, eres perfecto. ¿De qué te asustas? Sigo teniendo miedo. ¿Por qué hay tantas bellezas jóvenes y yo ya...? Espera, espera. ¿Por qué te sientes insegura? ¿O acaso ya te dio alguna razón? ¿Por qué dices eso? Entonces, relájate. ¿De verdad no estás celosa de Constantín? Hay muchas mujeres hermosas en tu restaurante. No es lo mismo con nosotros. Él es un idiota en muchos aspectos, pero nunca se rebajaría hacer algo así. Qué maravilloso. Y vivieron felices para siempre. Pero entre tú y Víctor, son un matrimonio fuerte con un hijo. Y nosotros, solo un restaurante y discusiones. Como dijo el escritor, si no hay peleas, pronto termina. Entonces, con nosotros recién empieza. Hola. Hola. Gracias por llamarme. Realmente lo necesitaba. ¿Cómo está Michael? ¿Qué dijo el médico? ¿Qué puedo decir? Cuando salió la resonancia, se veía bien. Me preocupan las consecuencias. Fue un golpe tan duro. Aterrador. Lo siento mucho por ti. Todo va a estar bien. Eso espero. De alguna manera, todo se juntó de golpe. El accidente, Lidia, la herencia. Me siento muy mal por Marina. Le pedí que recogiera a Mike de la guardería y ahora su mano está así. Daria, no eres culpable de absolutamente nada. Eres una gran madre. Y Michael es un niño fuerte. Él superará todo esto. Muchas gracias por ser mi amiga. Chicas, sigan calentando. Sí, llegué primero. Bien hecho. Dame cinco. ¿Pueden detenerse? Ya es hora de dormir. Vic, ¿por qué? Es temprano. ¿Papá, otro juego? Comienza tú. Ya regreso. Por favor, ¿qué pasa? Cuando dijiste que los niños vendrían el fin de semana, no dijiste que sería tan molesto. Al menos solo vino ella. Si fueran dos, explotaría mi cabeza. No exageres. Solo estamos jugando. Ella se divierte. Y yo triste, porque no me prestas atención. Y recuerda que es mi día de descanso. Espera, ¿estás celosa de mi hija? Bueno, está bien. La llevaré con Mariana mañana y estaremos juntos. Papá, ¿vienes a jugar? Puse el del desierto. Ve, te está llamando. ¿Por qué no juegas? Únete y ensayas. ¿En qué? En ganarles, ¿verdad? Como ser madre. Parece que ya hablamos sobre eso. No, Victoria. No lo hablamos. Tú sola lo decidiste. Lo hice. Porque es mi cuerpo y mi decisión. Tú me pediste que dejara a mi esposa. Y lo hice. Tenemos que planificar cómo vas. No quiero hijos. ¿De mí? De nadie. No lo haré. No me gustan. No los quiero y eso no tiene nada que ver contigo. Claro. No tiene que ver conmigo. Ya tienes dos. ¿Por qué quieres más? Vamos a jugar. Recto. Recto, con cuidado. Sí, sí. Así está. ¿Y bien? ¿Qué tal? ¿Y tu brazo? Está bien. ¿Segura que no duele? No. Mañana iremos al campo. Tal vez no. ¿Pensaste que aprenderías una ruta casa-trabajo y es todo? No tengo a dónde más ir. Quizás la casa de mi madre. ¿Y si te persigue un criminal muy peligroso? No lo creo, en verdad. Tengo una rutina y papeleo en la oficina. ¿Entonces toda la imagen del investigador es una mentira? Casi. El número que marcó. ¿Dónde está? Ese tonto. Dijo que volvería a las ocho. ¿Tu hijo? Podríamos ir a buscarlo, si quieres. Está bien. Pero tú conduces. Muy bien. ¡Denis! ¡Denis! Espera. ¡Matt! Buenas tardes. ¿Has visto a Dennis? Lo vi. Estaba por esa calle. Muchas gracias. ¡Denis! Por favor, sube al auto. Mamá, me estás avergonzando. ¿A qué hora te dije que regresaras? Mamá, ya basta. No soy un niño. ¿Has estado fumando? Por supuesto que no. Estaba fumando. Ahora se lavará los dientes para que no lo huela. Hacía lo mismo cuando tenía su edad. ¿Nos veremos mañana? Claro que sí. ¿A dónde iremos? Pues, tú dijiste que a casa de tu madre. ¿No es pronto para presentarte? Yo siempre les agrado a las mamás. ¿Sí? Sí. La mía no es fácil de tratar. Ya veremos. Ya veremos. Hasta mañana. Adiós. ¡Denis! ¿Y este dinero? Ah, eso es para ti. Te pregunté de dónde lo sacaste. ¿Robaste? Mamá, no te molestes. Vendí mi tableta. ¿Por qué vendiste la tableta? Tu padre te la regaló de cumpleaños. No quiero nada de ese tipo. Además, ahora soy el hombre de esta casa. ¿Lo necesitarás? Por cierto, él me agradó mucho. ¿Quién? Tu instructor. ¿Por qué no sales con él? Papá lo hace y ¿por qué tú no? ¡Qué tontería dices! Pero, ¿por qué tontería? ¿Cuándo fue la última vez que besaste a alguien? Véngate de papá. Hazlo sufrir. Y cuando se dé cuenta de la mujer que perdió, será demasiado tarde. ¿Qué ponió mucho ahí? ¿Qué diablos haces aquí? Oh, Daria. Tengo derecho a ver a mi hijo. Mira quién llegó. Papá está aquí. Papá está aquí. Papá está aquí. Papá está aquí. Henry acaba de llegar. Pasa. Él Cargó a Michael Le trajo juguete Es todo un padre amoroso Todavía estoy temblando ¿Y qué es lo que quiere realmente, dinero? No pregunté ¿Revisaste las joyas? Sí, lo hice Están todas Sabes que no confío en él Espera, dijiste que te llamó por la tarde Y apareció por la noche ¿Cómo llegó tan rápido a Moscú? No lo sé, tal vez él ya estaba aquí O me llamó desde el aeropuerto Espera Andrea, hola ¿Puedes investigar cuándo voló a Moscú El señor Henry Malatru? Sí, ya vino con Daria ¿Por qué? ¡Gracias! Bien. A la derecha. Ajá. ¿Despacio? Eso fue rápido. Hola, no había tráfico. Buenas tardes, soy Igor. Buenas tardes. ¿Compraste lo que te pedí? Sí, todo. ¿Le agradas a todas las madres? Aún no empiezo. Espérame aquí. ¿Cómo te sientes? Gracias por preguntar. Tienes a ver a tu madre por tus clases de conducir. Mamá, por favor. Iba a llamarte. Pero no lo hiciste. ¿Tan ocupada estabas? ¿Sigues en rehabilitación? Le ayudo a André con la investigación. Ajá, y ya andas con otro. Mamá, no empieces. Ahora no tengo un esposo que me lleve de compras. ¿Y de quién es la culpa? Te descuidaste. Has engordado tres kilos. Por eso tu esposo huyó de ti. Está bien. Mamá, ya nos vamos. Escucha, hija. ¿Quién te va a decir las verdades si no soy yo? Solo mírame. Ejercicio por la mañana. Caminata nórdica. ¿Y qué edad tengo? Mamá, lo haces bien. Y muy bien. Y tú eres una bala perdida. Maya Plisetskaya dijo. Si quieres perder peso, cierra la boca. Es todo, mamá. Adiós. Ponte a dieta, gorda. Adiós. No eres muy buen copiloto. Este no es el camino para la ciudad. Yo solo quiero que te relajes. Así que frena un poco y gira a la izquierda, aquí. ¿Por aquí? Sí. Vamos, vamos. Ajá. Muy bien. Por ahí. Me gusta venir aquí y pensar. Relajarme. Es lindo. Ajá. Así que pronto no me necesitarás. Eres buena conductora. No creo que lo haga bien. Aún me da miedo. No. No eres cobarde. Ven aquí. Que esté en la policía no significa que algo no me dé miedo. Eres única. Asombrosa. Mi esposo me dejó. Porque tu esposo es un idiota. Soy una bala perdida. No sé qué significa eso, pero no creo que lo seas. ¿Me estás coqueteando? Porque estoy pasando por un periodo difícil en mi vida que debo resolver. Voy a besarte ahora. ¿Por qué me lo dices? ¿Para que escape? No has escapado. Disculpa. ¿Hola? Sí, André. Tenías razón. Henry voló a Moscú dos días antes del accidente. Ah, muy bien. ¿Tardarás? ¿Acaso vas a esperarme? Mmm, pues si estás lista para ir a casa por tu cuenta, entonces hazlo. Te advierto que tengo tus datos. No estoy tan loco para robar el auto de una investigadora de la A y B. ¿Hm? 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 Hola. Hola. Marina, creo que aún tienes esposo. Lo sé. ¿Y ese? Estaba en mi clase de conducir y me hablaste. Marina, es un instructor de conducción y no es para ti. Después de todo, tenemos muchos solteros en el departamento. Trofimov, me agrada que mi vida personal te importe o te haga pensar que te genera un diálogo interno. ¿Lo dices en serio? No sigas, André. Bien, me callaré. Henry se registró en el Hotel Grand Royal en una suite. ¿Por qué no fue a ver a Daria? Para ver a su hijo, ¿qué hacía? Sentado todo el día haciendo apuestas. Increíble. Sí, estaba en un restaurante y con mujeres. ¡Qué buenas vacaciones tiene el hombre! No son vacaciones. Está en bancarrota. Su negocio de vinos quebró. ¿Y cómo pagó el restaurante? Daria dijo que fue Lidia quien liquidó a Henry y que se enteró del accidente por ella. ¿Crees que por eso la llamó? Mira con qué tarjeta se pagó el boleto a París. Ah, y la cereza del pastel. El registro de sus facturas. Wow, retiró dos millones. ¿Para qué necesita tanto dinero? Dijiste que tenía una amiga en un hospicio. ¿Tal vez para ella? Quiero que veas la fecha de cuándo lo retiró. El día que llegó Henry. Gracias. Buenas tardes, el señor Henry. Solo un momento. Oh, excusez moi. Je ne comprende pas... Ah, entonces quiere jugar, ¿verdad? Lo llevaré a la comisaría, le pondré un intérprete y lo detendré 48 horas hasta que declare. ¿Comprende? Comprendo. Vamos. Oui, sí, volé el 25 de mayo. Fui por unas reuniones de negocios. Así que estaba en contacto con sus socios y no visitó a su esposa ni a su hijo. Porque no tuve tiempo y no pude ir. ¿Sabía que estaba en el hospital? ¿De qué me está acusando? ¿De ser un mal padre? No. ¿Qué hizo la noche del 27 de mayo? ¿Cómo voy a recordar lo que estaba haciendo ese día? Le aconsejo que lo recuerde y no intente volar a París. Lo puse en la lista de vigilancia. Ya puede irse. ¡Mierda! Le di un buen susto a ese Henry. Ahora correrá con su benefactora. Los vigilaremos a ambos. Estaré en contacto. Hemos estado afuera todo el día. Imagino lo hambriento que estás. Ten. Disfruta tu comida. Muchas gracias. Mmm. Delicioso. También eres una gran cocinera. Déjate alabarme. ¿Quieres ir a cenar? Pensé que íbamos... No, no, hoy no. Mañana. Restaurante. ¿Una cita? Tan rápido. ¿Qué te preocupa? ¿Que voy rápido? Bueno... Hace una semana no te conocía y ahora estás en mi casa, comiendo chuletas y quieres salir. Supe de inmediato que eras tú. ¿Cuánto tiempo te tomará saber que yo soy el indicado? Con mi esposo me llevo 15 años. Oh. Solo que la próxima vez quiero ir al cine primero. Y que no vaya a Biggie. Está bien. Buenas tardes. Hola. Ah, ya me voy. Denise, ya me voy. Denise... Debió llegar hace mucho. Denise, ¿dónde estás? ¿Dónde? ¿Qué has hecho? Entiendo, voy para allá. Denise se... se peleó con unos chicos, rompió algunos vidrios. No entendí bien. Vamos, te espero en el auto. Sí. ¿Quieres que vaya contigo? ¿Necesitas ayuda? Gracias, nosotros nos encargamos. ¡Alice! ¡No tardamos! Por favor, discúlpame. Señorita, ¿podemos saltarnos el protocolo? ¿Entiende que quebró una ventana de una zona residencial? Fue un accidente. Apuntaba Elia. ¿Por qué Elia? No para él, sino hacia él. Dijo cosas desagradables sobre ti. Lo golpeé en la cara y luego le arrojé un ladrillo. ¿Qué cosas dijo? Tú no hables. Si no fuera por ti, no le dirían, mujer dejada, que se va a la calle por desesperación. Bien. Entiendo que tienen graves problemas familiares. Pero lo que hizo fue... Disculpe. Mañana le pediré a unas personas que pongan una ventana nueva. Yo la pagaré. La pagaré yo. ¿La dirección? Aquí tiene. No avergüences más a tus padres. Gracias. Hasta pronto. Con permiso. No hemos terminado, Denise. Sí, terminamos. ¿No vamos a hablar con él? Tú no. Te espera tu mujer. Como quieras. Denise. Entiendo que es difícil. Podemos hacerlo. Mamá puede. No sé qué haremos sin mi padre. ¿Qué dices? Él aún no muere. Pero nos dejó solos. Y a Alice. Él no nos necesita. Y tendrá otros hijos. Denise, escucha. Él realmente es mal esposo, en verdad. Pero es un buen padre. Te quiere mucho. Todavía no puedo perdonarlo. Yo tampoco. ¿Aún despierta? ¿Sabes qué hora es? Ay, cariño. ¿Qué pasa? Por favor. Denise fue detenido por la policía. Y tuve que ir a sacarlo. Y no podía su mamá, la investigadora, sacarlo. Pero tenías que ser tú. Vicky, soy su padre. Estoy harta de ti y tu paternidad. Siempre estás con esa familia. Siempre los ayudas. Tal vez debas irte, Serge. Pero yo quiero estar contigo. Déjame en paz. Vete, por favor. Siéntate. Soy sospechoso. Lo sé. No puedo irme a París. Tú y yo no hemos terminado. No quiero ir a ninguna prisión rusa. No tiene ninguna prueba. No irás a la cárcel. Y me parece que cuando me sacaste el dinero, juraste que lo harías todo. No, no puedo. Sí puedes. No puedo. Yo... no tengo dinero. Qué rápido. Sólo que esta vez no me decepciones. No tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo. Salud. Eres sí. No tenemos algo difícil. ¡Qué bueno! Dios, qué pesadilla. No puedo creer que haya sido ella. Ellos... ¡Ay, Dios mío, Henry! ¿Cómo pudo? Es su hijo. Necesitaba el dinero, un poderoso incentivo. Sabes, quería reconciliarme con ella. Qué extraño. Él nunca se quejó de su corazón. ¿Lo sabías? No estuviste con él. Sabes muy bien por qué. André el auto. Su única hija, y fuiste una malagradecida. Por favor, no discutamos, al menos hoy. Yo... Sé que puede ser difícil para ti, así que podríamos ir a casa contigo para ayudarte. ¿Quieres que les ofrezca asilo? ¿Asilo? Yo... solo quería apoyarte porque somos familia. Familia. Ahora lo recuerdas. Hay algo que no entiendo. Si Henry quería matarnos, ¿por qué le trajo todos esos juguetes? Estuvo con Michael. Una coartada jugó al padre cariñoso para que nadie sospechara. Gracias por aclararlo. Por fin podré dormir esta noche, sin pesadillas. Buen provecho. Muchas gracias. Háblame de ti. ¿Por qué no te has casado? No me digas que estabas esperándome. Entonces, permaneceré en silencio. Estoy hablando en serio. Pienso... ¿Sobre qué? Que hoy vas a aprender una nueva ruta. ¿Cuál es? a mi casa. A mi casa. ¿Estás bien? Lo hiciste a propósito. ¿Recuerdas el cuento de la bella durmiente? Pinchó su mano, se durmió, y se despertó con un beso. Pero era un príncipe. Y ella estaba en una torre. Sí, sí. ¿Qué hora es? Tengo que volver antes de que los niños despierten. Todavía hay tiempo. ¿Quieres que te lleve a casa? No. Lo haré yo misma. ¿Ah, sí? Veo que ya no me necesitas. Te necesito. Pero de otra manera. Buenos días. ¿Quieres desayunar? ¿Qué haces aquí? Creo que no comiste donde estabas. ¿Te echó Victoria de su casa? ¿Y por qué lo haría? Yo me fui. ¿Por qué volviste aquí? Marina, yo... también tengo derecho a vivir en esta casa. Es tanto tuya como mía. Yo no te pregunto dónde estabas. Porque no es asunto tuyo. Marina, lo siento. Lo siento, soy un idiota. No sé cómo me metí en esto, pero yo... lo siento mucho. Serge, ¿qué esperas? ¿Que lo olvide todo? Y que todo vuelva a ser como antes, ¿no? ¿Papá? Hola, mi amor. ¿Te quedarás aquí? Sí, para siempre. Por fin reaccionaste. Porque tu Vicky no me agradaba para nada. Corre, ve a lavarte. Ve. Dormirás en el sofá. ¿Cómo está? Volvió como si nada. No puedo mirarlo. Entiendo... lo que es vivir con el enemigo. Aún no entiendo cómo pudo visitarlo en el hospital. Supongo que se esforzó. Tal vez. No soporta los hospitales. Tiene fobia. Una vez me dijo que huelen a muerte. Y visitaba a su amiga en el hospicio. ¿Cuál amiga? No tiene amigos. Todos la respetan, pero no la toleran. No creo que vea a nadie, y menos en un hospicio. Ni siquiera visitó a su madre cuando murió. ¿Qué dije? Espera. André, hola. Necesito comprobar algo. Nadie debió haberse enterado de nada. Hizo todo lo posible. Incluso pagó el tratamiento en efectivo para que nadie pudiera rastrearlo. Y milagrosamente evitó su arresto. Ya les dije que todo es una tontería. Estoy en la cuarta etapa del cáncer y créanme, no me importa el dinero. ¿Pero le pagó a Henry? Sí. Para que ese idiota se comunicara con su hijo. Porque es su padre. Quería arreglar las cosas. Voy a morir muy pronto. Yo solo quería que ella tuviera un hombre a su lado. ¿Sabe? Tengo la sensación de que ella no estará sola. Yo estaré cuidándola muy bien. ¿Sí? Eso me tranquiliza. Miren quién llega. Nos vamos. Gracias. Hasta luego. ¿Por qué trajiste al niño aquí? La diagnosticaron hace seis meses. No quería que vieras todo esto. Cuando le ofrecí mudarme con usted, ¿por eso me rechazó? ¿De verdad pensó que yo no podría ayudarla? Daria, tienes que construir tu vida, no cuidar de mí. Abraza a tu abuela. De nuevo estamos donde empezamos. ¿Quieres ver nuevas versiones? Por ahora no. Iré al teatro. Ay, qué bien. Exploras tu lado cultural. Y yo vuelvo a mi vida aburrida. Ay, André. Tengo derecho. Eso sí. ¿Te llevo? Caminaré. Muy bien. Salud. 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 Helen, muchas gracias por invitarme. Hace años que no voy al teatro. Me doy cuenta de que necesitas salir de casa más seguido. Eso creo. ¿Y qué es lo que piensas hacer? No lo sé. No sé cómo decirle a Igor. Oye, mi esposo volvió a casa. No sé qué hacer. Sí, es complicado. Entonces, aún no hablas con él, ¿verdad? Ya te lo dije. Helen, ¿me estás escuchando? ¿Y si mejor vamos a tu casa y tomamos una copa? ¿Por qué? ¡Date prisa! ¿Por qué corremos? No es la primera vez. No comprendo. Me están persiguiendo, Marina. ¿Qué? El día del accidente. Llevabas mi objetivo. Creo que yo era el objetivo. ¿Cuándo te diste cuenta? No lo sé. Creo que fue hace como un mes. ¿Qué? ¿Cuándo pasó el accidente? Sí. Creo que yo era el objetivo ese día. Pero te pasó a ti. Llevabas mi abrigo puesto. Porque yo te lo presté. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Entonces, creí que era coincidencia, pero resulta que no. ¿Y sospechas de alguien? Sí. Mi esposo. ¡Deja de meterte conmigo! ¡Soy yo quien toma las decisiones aquí! ¿Y eso por qué? Yo también soy propietario. ¿Sí? ¡Pero soy yo quien está a cargo del restaurante! Pues lo haces muy mal. ¿Sabes cuál es el menú del día de hoy? ¿Lo sabes? Sí, lo sé. Tengo la lista de los ingredientes. ¿Y lo comprobaste tú mismo? ¿Pretendes que yo revise los refrigeradores? ¡El señor no puede! Muy bien, iré yo misma a revisar. Helen, no te atrevas. ¿Por qué me detienes? ¿Quieres avergonzarme con el personal? ¡Adelante, ve! ¡Pero no volveré a poner un pie en este restaurante! ¡Que te quede claro! Pues vete. Puedo hacerlo sin ti. Ah, llegaste. Ahora entiendes cómo hago el dinero que gano. Sí, entendí varias cosas. El jefe te miente descaradamente. Y la mitad de la comida de la cocina va en las bolsas. He tomado una decisión. Vendemos el restaurante, dividimos el dinero y cada uno abrimos un nuevo local con nuestra parte. Y considerando que yo invertí dos tercios en el negocio y tú solo uno, tendrás un Sish Kebab. Zorra, he estado trabajando como un burro todo este tiempo y tú... Sí, claro. Todo este tiempo te has autoproclamado un gran líder. Y solamente eres un inútil. ¡Cállate! ¿Así que crees que trata de dividir el negocio? Sí. Ese es el motivo, ¿no? Si me llevas lejos, entonces todo quedará para él solo. ¿Y en qué etapa estás? Pusimos un anuncio para un restaurante. ¿Y aún no has separado la empresa? Sin dinero para el restaurante, no se puede compartir. Pero es un hecho. Constantine sabe que Helen irá hasta el final. Dime, ¿solo vas a compartir el negocio o vas a...? ¿Hablas del divorcio? Muy bien, sí. No, pero ahora son solo negocios. Aunque es muy difícil vivir con él. Helen es un dictador. Le gusta que todo sea a su manera. Esperaba que si resolvíamos los problemas con la gestión del negocio, todo mejoraría. Bueno, Helen entiende que esto es una ilusión. Seguirás compitiendo para ver quién es más duro, quién lo hace mejor. Y Dios no lo quiera. Si resulta ser tú, Constantine no lo perdonará. Marina, no creo eso. Él ya me perdonó. ¿Acaso crees que le molestó tanto? Espera un momento, no te emociones. Lo comprobaremos, pero creo que estás exagerando, Helen. André, toma. Te traje el informe que me pediste. Sí, gracias. Te veré más tarde. Sí. Lo siento. ¿Dónde estaba en el momento del accidente? Tiene coartada y puedo comprobarlo. Estaba en la inauguración del restaurante Alicante. Un grupo de gente que conocemos lo vio en ese lugar. ¿Y no fue a ninguna parte? Creo que no. Estuvo allá hasta casi terminar el evento. Bueno, podría haberse ido fácilmente y volver. Cuando la gente se mueve, nadie recuerda el movimiento específicamente. Claro que podría haberlo hecho. O podría haber contratado a algún sujeto. Alguien me ha estado siguiendo. ¿Dónde ha estado? ¿Por qué su marido y usted no fueron a la fiesta? Tuvimos una pelea anoche. Me asusté y me negué a acompañarlo. Dijo que tenía una cita con un especialista. ¿Y después? Salí de casa, caminé por la ciudad y... Fui por un café, tomé una taza de cappuccino y luego fui de compras. ¿Su marido vio qué ropa llevaba? No, me fui antes de que llegara del trabajo, pero el abrigo no estaba. Se lo presté a Marina el día anterior. Busqué por todas partes. Este lugar es perfectamente visible desde ese patio. Deberías haber sido investigadora en mi lugar. No, en serio, pensé en comprobar si podrías haber sido alcanzada y atropellada. Pudo ser. Incluso usé un cronómetro para medir lo rápido que ibas con Michael y cuánto tiempo se tarda en salir al patio y acelerar. Lo sé, yo también lo comprobé. ¿Y dónde está la cosmetóloga a la que fuiste la otra vez? Sí, eso es. En esa casa. Bueno, hasta ahora todo encaja. Entonces, lo hizo, Constantín. No te apresures a acusar. Por cierto, ¿dónde estabas en el momento del accidente? No me digas que no recuerdas nada. Eres el tipo de persona que recuerda todo siempre. Yo estaba, estaba con mi amante. ¿Qué? ¿No crees que este sitio no es de tu estilo? No me importaba dónde iba esa noche. Solo pasaba por aquí, mi lugar, y tuve muchas ganas de entrar y de ver algo. Y entonces conocí a Siri. Se sentó conmigo y me distrajo la conversación. Es un tipo muy interesante y guapo, pero... Solo... Pero solo... Me hace más joven que yo. Por casi diez años. Eres una preciosidad. ¿Te dibujaré? Yo... Yo olvidé cómo llegué aquí. Ah, bebiste mucho. ¿Te arrepientes? No, porque debería. Soy una mujer adulta. ¿Vas a llamar a tu esposo? Con lo malo que dijiste que era ayer. Por supuesto que no. Todo está bien. ¿Y mi ropa? No, Helen. No te estoy juzgando, de verdad. Si decidiste hacerlo para fastidiar a Constantine... Yo no decidí nada. Simplemente sucedió. Eso es todo. Ah, Marina. Justo a tiempo. Lávate las manos, ven a la mesa. Mamá, vamos a comer, Pilaf. ¿Y por qué razón? ¿Habrá invitados? No, solo pensé en hacerte feliz. ¿Por qué estás en casa? Ese hábito profesional que tienes. Estoy de vacaciones. ¿Por qué me interrogas? ¿A dónde vas? Voy a dar un paseo. ¿Denis y el Pilaf? No quiero. Hasta luego. Hasta las ocho. ¿Sí? Mamá, siéntate. No, gracias. No voy a cenar. Tengo una reunión. Alice, siéntate. No sé qué hacer. Acaba de llegar y vive allí, como siempre. Dormido en el sofá del pasillo. ¿No venderán el departamento? Sí, pero aún no hay divorcio. Nos dieron dos meses. Alice está feliz. Muy contenta. ¿Y entonces no vas a divorciarte por los niños? No, por supuesto que no. Es como si lo estuviera evaluando. ¿Está mintiendo o no lo está? Si yo estuviera en su posición, me iría a otro lugar. Hasta que se resuelva lo del divorcio. Estás donde debes estar. Ven a vivir conmigo. ¿Y los niños? No lo entenderán. ¿Ellos también? ¿Ellos también? Adiós. Dennis, ¿por qué no estás en casa? No quiero estar allá. No quiero estar con él. Dennis, es tu padre después de todo. Mamá, ¿te casarás con el tío Igor? Es demasiado pronto. Ni siquiera lo he pensado. Marina, Marina. Shh, 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 shh. ¿Qué haces aquí? Fecto marido después de todo. Lleno. Marina, sé que cometí un error estúpido. Olvidémoslo todo. Por favor. Resípete de aquí. Voy a acostarte. Silencio, de acuerdo. Despertarás a los niños. Gracias. Gracias. Hola. Hola, otra vez. Mira. Lo encontraron en las cámaras. Sí, es él. ¿Lo interrogaste? Claro que sí, enseguida. ¿Quién lo contrató? ¿Qué quiere? Su trabajo es rastrear los movimientos de tu amigo. Al menos eso es lo que dijo. Y fue su marido quien lo contrató. Uy, eso es interesante. ¿Lo buscaste en la base? Sí, para nada es un asesino. Eso suena como Constantín. ¿Lo llamaste? Estará aquí en una hora. Perfecto. Vamos. Yo fui quien lo contrató. Quiero saber cuál es la vida secreta de mi esposa. ¿Averiguaste algo? Sí, lo averigüé. Ella se esconde. Deja el auto y después toma un taxi. Básicamente, un comportamiento muy sospechoso. En realidad, quería hablar contigo. Realmente estoy temiendo por mi vida. ¿Por qué? En primer lugar, alguien me vigila. Hace poco noté que me seguía un auto gris. Tranquilo, cálmate. Ese es nuestro auto. No te preocupes. ¿Y segundo? Y segundo, me robaron dinero en mi casa. ¡Mucho! ¡50 mil dólares! ¿Por qué guardas esas grandes cantidades en casa? Realmente no confío en los bancos. Y tengo mi caja fuerte. ¿Y tú sospechas de alguien? Sí, sospecho de alguien. Mi esposa, por supuesto. Solo ella sabía sobre la caja fuerte. Constantín, dijiste que te mías por tu vida. Así que estás diciendo que tu esposa es... Sí, exactamente. Sospecho que mi esposa fue quien lo ordenó. Y después pagó el dinero a la albacea. ¿El motivo? Negocios, maldita sea. Ella quiere dividirlo. Pero ya sabe que si se queda viuda, se quedará con todo. Se dio cuenta de la vigilancia e hizo una acción preventiva para desviar la sospecha sobre él. ¿Es que miente sobre el dinero y su desaparición? Podría ser. ¿Qué sentido tiene que Helen se robe a sí misma? Tiene sentido porque podría pagarle a alguien. ¿A quién? ¿Al asesino? Por favor. Conozco a Helen desde la secundaria. Es seria y decente. Ese no es el caso. Creo que tenemos que vigilar a Constantín. De acuerdo. Ah, por cierto, pide que te cambien el auto. El tuyo ya lo conocen. Pues sí, claro, ya lo hice, pero son muy lentos. Y a tu amigo también hay que vigilarlo. Esto es innecesario. El hilo fue descubierto, ¿qué más? Marina, hay una teoría. Tenemos que comprobarla. Me parece que perderás el tiempo. Pero haz lo que tengas que hacer. Alice, vamos. Está listo. Inténtalo. Genial. Ya hay luz. Esto es algo nuevo. Compramos una nueva lámpara. ¿Te gusta? ¿Por qué? Cambié el foco y el plafón estaba roto. Se cayó todo el plafón. La puerta ya también sirve. No han pasado ni seis meses. Bueno, hacía ruido y estaba floja. Por fin te has dado cuenta. No seas sarcástica. No tenía tiempo para hacer tanto. ¿Y ahora qué? Ahora estoy de vacaciones. Exhala un poco a ver qué pasa. Muy bien, exhala. Solo entiende que no hay vuelta atrás. Mami. Bien hecho. ¿A dónde vas? Voy a ir con mis amigas. ¿Puedo acompañarte? Ay, no lo sé. Es que eso sería algo extraño. ¿Puedo hacerlo o no? Está bien. Si tú quieres, arréglate. Vámonos. Relájate, bromeaba. Puedes ir sola. Me aburriría mucho con su plática. Así es, pero... Si lo deseas, puedes unirte a nosotras, amor. Estaremos en el arpa. Adiós. ¿Qué quieres decir con su apartamento? Los abandonó a ti y a los niños. Tiene que asumir la responsabilidad. Pero no voy a echarlo a la calle. Alquílale una habitación por un par de meses mientras buscas un cambio. Eso sería genial, pero ¿con qué dinero? Hay que pagar la hipoteca. Marina te prestaría dinero, pero... Yo también tengo problemas financieros. Basta, Helen. No necesitas prestarme nada. Y al final tendría que pagarlo. Bueno, sí, no es una opción. ¿Y un amigo? ¿No tiene amigos? Ninguno podría recibirlo. Qué pesadilla. ¿Y la casa de campo? Mi madre vive ahí. No, muchas gracias. Me siento culpable. Igor está esperando a que decida algo y no sé qué hacer. ¿Lo amas? No lo sé. El amor es un sentimiento serio y yo no sé... Vamos, no discutas. Contesta como eres. ¿Le quieres? ¿Lo quieres? Sí. Lo amo. Entonces necesitas hablar urgentemente con Serge. Esta situación no debe prolongarse. Que entienda que es inmadura. Daria, tienes a un adolescente en casa. No es sencillo. Daria, ¿cómo se encuentra Lidia? Lleva dos días sin levantarse. ¿Me permites? Bueno, ya entraste. Solo que Marina no está. Ya lo sé, vine a verte. ¿Para qué? ¿Qué haces corriendo de aquí para allá? Si te vas, te vas. ¿Y eso a ti qué te importa, eh? Tal vez Marina y yo lo arreglamos. Déjala en paz, te lo advertí. Si pospones el divorcio, lo lamentarás. ¿Y tú quién eres, eh? ¿Por qué te atreves a amenazarme? Mi familia y mi esposa están aquí. ¿Quién eres tú? Sé un hombre. Tú perdiste hasta un lado. Fuera de aquí. Te acostaste una vez y ahora me das lecciones. ¡Alice! Me iba a ir sola a casa. Estaba llamando a papá, pero nunca me contestó. Tienes razón. No deberías irte sola. Saqué D en mi prueba de solfeo. El profesor me hizo repetirlo. ¿Obtuviste una D? Sí, lo corregí. Bien hecho. ¿Tienes hambre? Ajá. Pasa. ¿Papá? ¿Serge? ¿Serge? ¿Serge, puedes oírme? ¿Qué fue lo que pasó? Fue Igor. Tranquilo. Hola, ¿Emergencias? ¿Y bien? ¿Averiguaste algo? ¿Dijo algo? Sí que su amigo fue y lo atacó. Dice que amenazó... ¿Igor? Ajá. No, eso es imposible. Mayor, escuche, tomé el testimonio correctamente en presencia del médico tratante. Así que ahora, por favor, nombre completo y dirección de su Igor. ¿Cómo pudiste? Yo solo quería hablar con él. Lo hiciste. Serge está en el hospital. ¿Qué quieres decir? Está muy golpeado. Marina solo le dio un golpe en la cara... Deja de poner excusas. No quiero escucharte. ¡Marina! Lo lamento, pero no puedo tomar este caso. La investigación la lleva al departamento del distrito. Sí, lo entiendo. Pero tal vez al menos haya alguna noticia. ¿Te enteraste? Sí, Igor fue interrogado y dice que le pegó solo una vez. ¿Y después Serge se golpeó solo? Tiene un riñón destrozado. Lo pataron en el piso. Bueno, lo lamento. No puedo entender cómo pude equivocarme tanto con un hombre. Está bajo arresto domiciliario, pero creo que lo van a procesar y lo llevarán a juicio. ¿Sersh va a estar internado? Los médicos dijeron que dos días y podrá irse a casa. En casa las penas son menos. Ah, por cierto, lo olvidé por completo. Me enviaron esta información sobre tu amiga. Aquí está. Una foto, aquí está con un tipo. ¿Lo ves? Bastante elegante. Varonil. Aquí se puede ver claramente que ella le da dinero. Interesante. Tal vez ella realmente lo ordenó. ¿No crees que es demasiado sexy para un asesino a sueldo? ¿Cómo? Ah. Me parece que es más un amante que un asesino. Y quiere algo. De mi amiga Helen. Pues entonces deberíamos interrogarlo. Espera, déjame intentar averiguarlo yo primero. Marina, ¿necesitas mi ayuda? No, no la necesito. Hasta luego. Muy bien. Sí, le estoy pagando y ya no sé qué hacer. Es como un círculo vicioso. ¿Por qué no me lo dijiste? Pensé que podría hacerlo. El problema parecía no ser nada. Sobreestimé mis fuerzas. Bien. Por el principio. Y recuerda todo. ¿Con qué te estás chantajeando? ¿Hola? No tengo tiempo. ¿Qué es lo que quieres? Siéntate. Te quiero mostrar algo. Mira. ¡Bórralo ahora! Voy a necesitar mucho. ¿Qué quieres decir? Obviamente dinero. Bien. ¿Cuánto quieres? Mucho dinero. No hay problema. Ven, vamos al cajero. Vas a borrar todas esas imágenes. Cien mil grandes, Helen. Cien mil dólares. Mi amor. Pero eso es demasiado dinero. Ah, bueno, ¿te valoras tan poco? ¿O debería enviarle las fotos a tu marido? Le daré quinientos por cada uno. Ya le diste mucho dinero. ¿Por qué, Helen? ¿No habrá sido más fácil contárselo todo a Constantine? Él no te mataría. Aunque también tiene mucha culpa. Esa es la cuestión. Firmamos un acuerdo prenupcial. Según él, en caso de adulterio, perderé el derecho a los bienes adquiridos. Eso es duro. ¿Y Constantine? Y él también. Pero él no me engaña. Y es una cantidad inmensa. No puedo perderla, y menos ahora que dividimos el negocio. Él está obligado a usarla y dejarme sin nada. Entiendo. Pero ese hombre no te dejará en paz. Te exigirá más y más. Ya no sé de dónde sacar dinero. Él cambió la contraseña. De la caja fuerte. Debe haberse dado cuenta de que faltaba dinero. Pero se calla. Por cierto, ¿por qué no habla? O planea una trampa. Es algo muy común en él. Este es el trato. La próxima vez que Cyril te pida dinero, me llamas. Sin miedo. André y yo daremos el dinero que necesites. ¿Y de dónde lo sacarán? Bueno, no André y yo, sino el gobierno. Los billetes se marcarán. Pero ahora iremos a la comisaría. Y levantarás una demanda por extorsión y chantaje. Marina, ¿pero hay alguna manera de hacerlo sin eso? Por cierto, es un artículo. El 163. Vamos con cuidado. ¿Te duele? El médico prometió darte la alta mañana. ¿Habrá sopa en casa? ¿Quieres que haga sopa? Está bien. ¿Qué más quieres? Esta bien. ¿Por qué? ¿Por qué retiraste tu declaración? No quiero... ¿Qué es lo que no quieres, justicia? No quiero nada. Sersh, no puedes hacer eso, no puedes jugar a ser noble para que gente como Igor se quede impune. ¿Qué es lo que quieres? Sopa. Lo haré yo mismo. Ya sé, mete a los chicos en el auto. ¿Puedes entrar? Sí, mamá. ¿A dónde vamos? Sofía, entra al auto. Abróchate el cinturón. No tardaré ni un minuto. No quería llamar, así que pensé que sería mejor hacerlo en persona. ¿Qué ha pasado? Es que acabo de ver a Igor cerca del centro comercial. Ah, Irina. Ya no me interesa. No estaba solo. Estaba con una mujer y tres niños. Pusieron las compras en el auto. ¿Y qué? ¿Has visto su pasaporte? Tal vez es casado. No según los documentos. Tal vez viven en unión libre. No lo sabes. ¿Y el apartamento? Podría alquilarlo para estar lejos de la familia. Irina, de todos modos, ya no me importa. Bueno, no quería quedarme callada. Quería que lo supieras. Discúlpame. ¿Sí? Queremos doscientos. Veinte mil millas. Sabe, no me siento cómoda hablando ahora. Llame al segundo número y mi marido le contará todo. ¿Estás vendiendo tu auto? Yo no, Víctor. Quiere uno más nuevo. Muy bien, me iré a correr. Me están esperando. Hasta luego. ¡Vamos! Mami, ¿por qué lloras? ¿Es algo con papá? No, 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 no. Es que estoy... muy cansada. ¿Lo perdonarás? ¿A quién? Perdona, papá. Déjalo vivir con nosotros. Marina. Marina llamó de nuevo. ¿Quiere dinero otra vez? Otros quinientos mil. Me estoy volviendo loca. Bueno, vamos a la oficina en una hora. Tranquilízate, resolveremos todo. Sí. Marina, déjame explicarte. Esto es un malentendido. No. No lo hagas. Mira, el investigador dijo que yo golpeé a Serge. Eso no es verdad. Es verdad. Creo en mis ojos, pero tú no. Bueno, tú también eres investigadora. Averígualo. No fui yo. Créeme, por favor. No quiero lidiar con nada. Estoy muy cansada de esto. Por cierto, Serge retiró su declaración. El caso está cerrado. Eso está bien, pero... Déjame en paz. Así que... Aquí hay quinientos mil. Tu trabajo es darle el dinero y grabar la conversación. En la conversación hay que decir palabras como chantaje, extorsión y la cantidad. Y trata también de hablar sobre lo que le diste antes. Así que... Aquí tienes. ¿Cuál es la palabra clave? ¿A qué se refiere? Los agentes estarán afuera en caso de que necesites ayuda. ¿El grupo operativo? ¿Qué están haciendo? Bueno, para detenerlos y confiscar todo lo que te robaron. ¿O les darás otro medio millón, Helen? Lo comprendo todo, pero es que... ¿Tienes miedo? No te preocupes, no te hará nada. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Cuál es la palabra clave? Paisaje. Aquí viene mi preciosidad. Ven aquí, te voy a acariciar. Aquí tienes quinientos mil. Como me pediste. Toma esto y deja de chantajearme. Estoy harta de esto. Yo ya te di cien mil dólares. Veinte mil. Bueno, ya déjalo. Hoy vienes muy agresiva. Ven aquí. Tranquila, ¿qué pasa? No. Relájate, vienes muy rebelde hoy. Dame, eso lo voy a guardar. ¿Qué es eso? ¿Nirvana? Yo no consumo drogas. Pruébalo, te encantará. ¿Qué hay en esa pintura? La estoy viendo y no comprendo. No sabes, es muy sencillo. ¿Paisaje? Sí. Los paisajes de mi alma. Ven aquí. No, no quiero. No te atrevas. No te atrevas. Te va a gustar. ¡Policía, quieto! Ponga las manos en la espalda. ¿Se encuentra bien? Comandante, mire esto. ¿Escondes algo más? Las hay. De atrás de la pintura. Zorra. Tomen fotos y anoten todo en el registro. Bastardo. ¿Pero qué hacen ahí? Tranquila. Están contando el dinero. Salgamos. Espera. Vamos ahora. ¿Y bien? Un gran botín y muchas drogas. ¿Todo el dinero fue encontrado? Sí. ¿Y la foto? Ya fue destruida y no la publicarán en ninguno de los medios. Todo listo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Muchas, muchas gracias. Bueno. Estarán cerrados cuatro años. Los van a condenar. ¿Sabías que traficaba? No tenía la menor idea. Solo fumó hierba un par de veces. Helen, a veces eres lista y otras no. Lo siento. ¿Me devolverán el dinero? Sí, por supuesto que lo haremos. Harás una declaración y después una denuncia. ¿Así de fácil? ¿Querías que fuera complicado? Vamos, Marina. ¿Sabes lo preocupada que estaba? Por fin esto ha terminado. Muy bien, vayan a la oficina y hagan el papeleo. Yo iré por Serge. Nos vemos. Te esperé mucho tiempo. Siento haberme retrasado. Deja, 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 deja. ¿Por qué? Ahora estás en mi lugar y yo en el tuyo. Estuviste tanto tiempo en el hospital y yo con un par de días estaba aullando. Siento no haberte prestado atención. Te presté toda la atención que pude. ¿Estás saboteándote acaso? No, para nada. ¿Te abrocharás el cinturón? Sí. ¿Terminaste? Papá, ¿te duele mucho? Es soportable. Te cuesta masticar, así que hice un batido. Muchas gracias. En momentos como este entiendes lo que es una familia. Estoy lleno. Mi hijo me odia. ¿Por qué? Es que tiene muchos deberes. Alice, ¿quieres té? Sí. Helen. ¿Qué significa esto? ¿Qué cosa? El dinero. ¿De dónde lo sacaste? ¿De qué hablas? De este dinero. 50 mil dólares. Lo sacaste de la caja fuerte. Cambié el código y ahora están en esta bolsa. Bueno, en primer lugar, yo no tomé nada. Si hubiera sido así, no estaría ahora en tu bolsa. Te estás burlando de mí. Recuerdo que lo metí todo en la caja fuerte. Bueno, entonces no todo. La bolsa la escondí en el armario y estaba completamente vacía. ¿Estás seguro? ¿Quieres verme la cara de estúpido? Alice, ve al baño. Serge. ¿Por qué haces esto? Quiero que descanses. Déjame. No es difícil para mí. Quiero ayudar. Gracias. Marina, hay que empezar de nuevo. Tuvimos una buena vida. No sé. Ahora no sé si es bueno o malo. Por favor, te ruego que me des una oportunidad. De acuerdo, está bien. Hagámoslo. Hijo, ¿podemos hablar? Hablemos. Dennis, perdóname, por favor. Entiendo que te lastimé. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Y quiero corregir mi error. Dennis, todas las personas cometemos errores. De verdad, hasta los adultos los cometen. Pensé que la amaba. Pero resultó ser la persona equivocada. Lo lamento. Ni, ni siquiera yo puedo imaginar cómo pretendí cambiarlos a tu mamá, a tu hermana y a ti, a nuestra familia por ella. Mi amor y mi vida son para ustedes. Sé que es duro para ti. Merezco tu desprecio. Papá. Espera. Unas reparaciones. Reemplazé la defensa y este faro. Mi hijo le dio un golpe. Sí, entiendo. Sí, por eso lo vendo a un precio más bajo. Es una emergencia. De acuerdo, trato hecho. Vivimos el contrato y yo mañana iré con la policía de tránsito. Por ti estamos perdiendo $100,000. Estoy harto de ustedes. Peter, mis nervios no son de hierro. Hiciste algo malo y ahora tenemos que pagar. No te pedí que arreglaras esto, yo lo hice y responderé por ello. Peter. Peter, detente. Peter, ¿qué pasó? No puedo soportarlo más, Marina. Quiero confesar, fui yo. Quien te atropelló con mi auto. El gran giro dio el caso. ¿Y ahora te decidiste a confesar? Quería hacerlo enseguida. Quería confesar. Mis padres no me dejaron. Tenían miedo de que fuera a la cárcel. Estoy cansado de tener miedo. Métanme a la cárcel. Sé que me lo merezco. Marina, no lo hice a propósito. Estaba borracho. No pensaba con claridad. Cuando me enteré de que Michael y tú estaban en el hospital, me asusté mucho. Cálmate. Siéntate, por favor. Siéntate. Hagámoslo en orden. Comprendo que manejaste borracho. Sí. Ani, hola. ¿Por qué no entraste a la clase de hoy? Te he estado llamando todo el día. ¿Estás enferma? ¿Es algo grave? ¿Quieres que vaya? Bueno, amor. Descansa. ¿Estás tomando medicina? ¿Pit? ¡Pit, espera! ¿Por qué lo dejas de entrar? Pensé que era un repartidor. ¿Es en serio? ¿Eso es lo único que te importa? ¿Por qué me dejó entrar? Veo que estás mejorando. ¿Desde cuándo lo hacen? ¡Ya no importa! ¡Pit! ¡Pit! Me emborraché. Conduje por la ciudad. No recuerdo nada más. Me desperté y el auto estaba destrozado. Me encontraba en medio de la nada. Y solo entonces lo recordé. ¿Cómo están? En el hospital. Marina tiene fracturas. Mike está grave. Daria se está volviendo loca y no sé qué va a pasar ahora. No va a pasar nada. Arreglaremos el coche y lo venderemos. ¿Y si lo encuentran? Solo si las cámaras lo captaron. O Marina recordó el número de matrícula. Y mientras no sepamos nada, pasaremos desapercibidos. Así que no recuerdas el momento del accidente. No. ¿En dónde está el auto? Mis padres repararon el automóvil. Estaba escondido en un contenedor y lo vendieron. ¿Y tu mamá sabe por qué te emborrachaste? No. Hijo, lo siento, por favor. No sé qué me pasó. Alguna obsesión, pero se acabó. Se terminó. Nunca volveré a ver a tu Annie. Ella no es mía. No tienes idea de lo avergonzado que estoy. Lo siento mucho. Y... muchas gracias por no decirle a tu madre. ¿Por qué mi madre no se lo merece? Pete, espera. No hay nada de qué hablar. Víctor y yo terminamos. Él me dejó. ¿Ya te dejó? ¿Y cómo fue que te enamoraste de él? Fui a la clase de yoga de tu mamá. Siempre la llevaba a casa. Llegué un día. Ella no estaba ahí. Así que se ofreció llevarme a casa. Le dije que sí. Entiendo. ¿Y no te preocupó que fuera mi padre? Pete, ¿qué debo hacer ahora? No lo sé. El padre de John parece agradable. ¿Por qué no te metes con él? ¿Por qué dices eso? Cometí un error. ¿Puedes perdonarme y ya? O búscate un amante por internet. Pete, solamente quiero que me perdones. Perdonada. ¿Te sientes mejor? Bueno, me tengo que ir. Pete, espera. ¿Qué pasó? ¿Tú y Annie realmente terminaron? ¿Y eso qué? Siempre pensé que ella no era adecuada para ti. ¿Y quién lo es? ¿Tú? Discúlpame. Adiós. Eli, lo siento. Perdón. Es que estoy muy enojado. Bueno, ¿a dónde me llevarán? ¿A la cárcel? A casa bajo restricción. ¿Cómo? ¿Soy culpable? ¿Cuándo es el juicio? Cuando termine toda la investigación. ¿Y bien? ¿Qué sucedió? Fui liberado bajo palabra. Dios mío, Pete. Ya no tengo miedo, Eli. Hice lo que tenía que hacer. Eres mi héroe. Sí. Marina, cariño, entiéndeme. Él es mi bebé. ¿Has pensado en el bebé de Daria? ¿Qué harías si fuera yo? Bueno, al menos te lo habría contado todo. Yo quería. De verdad. Pensé, bueno, que no lo entenderías. Eres la víctima. Encerraste el auto y observaste. Mientras buscábamos al culpable. Casi arrestamos a una vieja enferma. Lo siento, Marina. Sé que soy culpable. ¿Qué hacemos ahora? Víctor busca un abogado. Cree que a Peter le darán siete años mínimo. Debes calmarte. No irá a juicio. Pete saldrá con un delito menor y una multa. ¿Cómo con una multa? Así de fácil. No hubo daños graves. Nadie murió. ¿Qué quieres decir con ningún daño? ¿Has estado en el hospital por un mes? Según nuestra legislación, si una persona en un accidente de tráfico no queda discapacitada, no es grave. Es una multa. Eso es todo. Me voy. Marina. Seguimos siendo amigas. Me preguntaba, ¿y si yo hubiera muerto? Si hubieras muerto, seguiría cubriéndolo. Mi consejo es que no dejes que Daria te vea. Ay, André. ¿Vienes tan guapo a verme? No, es que estoy notificando a... ¿Veniste a ver a Daria? Pues sí. Bueno, como investigador, tengo que dar las últimas noticias. Ya veo qué está pasando. Investigas. ¿Y cómo reaccionó? Bueno, por decirlo así, pues bien. Entiendo. Irina y Víctor no vivirán. Está bien. Hablaré con ella más tarde. ¿Sabes qué? No puedo imaginar lo mal que estás. Si Michael hubiera sido mi hijo, yo... Ay, qué sensible estás. ¿Darías consciente de tus sentimientos? Bueno, la verdad, me alegra mucho que mis sentimientos por alguien te sean interesantes. En verdad. Vete de aquí. Me vas a hacer llorar. Adiós. Adiós. Ah, Marina, ya era hora. Hoy vamos a comer pollo. Hola. Hola. Alice ya hizo su tarea y Dennis está terminando la suya. Hermosas flores. Quería regalarle flores a mi hermosa esposa. ¿Esposa? Ah, Serge. Me parece que tenemos que aclarar algo. No hay nada que aclarar, Marina. Quiero estar aquí contigo. Con mis hijos. Con mi amada esposa. Ahora amada. Dijiste intentémoslo y eso hago. Ya hice las pases con Dennis. Les prometí que no iría a otro lado. Todo saldrá bien, Marina. No, 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 Serge. Lo lamento. No puedo. Sí, lo entiendo. Como ya probaste otras cosas, ya no hay tiempo para la ternura. Niños, vengan a cenar. Ahora, papá. Vamos. Bien. ¿Y qué harás? No lo sé. Se ha vuelto tan amoroso que me enferma. Pero seguro que vas a convencerme de que lo acepte por el bien de los niños. Porque debería. Serge ya no es de confianza. Eso es seguro. Los niños están bien porque están en casa. ¿Y tú le crees, Marina? ¿Que volvió porque se arrepintió? ¿Porque te ama? ¿Y no porque lo echaron de donde estaba con su amante? No sé. Está sugiriendo que lo espíe de nuevo. Bueno, porque tendrías que espiarlo otra vez. Mira. Serge es un oportunista. Seguramente te va a convencer y después Serge volverá a hacer lo mismo. Yo no lo aceptaría de regreso. No lo perdonaría. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Esperar a que se delate con otra mentira? No creo que te haga esperar mucho, hija mía. Así que depende de ti decidir qué hacer. Gracias, mamá. No lo esperaba. No me lo esperaba. No soy tu enemiga, Marina. Psst. Denis. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu padre? Bien. ¿Cómo dices? ¿Ya salió del hospital? Ah, sí. Ajá. En verdad, todos ellos lo golpearon, ¿no? ¿Qué quieres decir? ¿Lo golpearon? Pues sí, esos matones en ese lugar. Yo los vi pasar. ¿Qué matones? Pues no lo sé. Pregúntale a tu padre. ¡Serge! Marina, hola. Vic, hola. ¿Dónde está Serge? Serge está en la ducha. Le diré que te llame. No, 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 no. Dile que le he encontrado un par de buenas opciones. Es un gran agente de seguros. Dos empresas están dispuestas a contratarlo. Así que ni siquiera perderá su salario. ¿Por qué necesita eso? ¿No está de vacaciones? Ah, así que no sabías nada. Hemos tenido una pequeña sacudida por aquí. Victoria fue ascendida y Serge despedido. Pero prometimos que lo instalaríamos. De todas formas, cuéntale todo. ¿Sí? Ajá. Por cierto, Marina, como mujer... Mira esto. Un diamante. ¿Bonito? ¿Bonito? Ah, jajaja. Pues a mi mujer también le gustará. Bueno, eso es todo. Adiós. Así que por eso te dejo Victoria. La ascendieron y a ti te despidieron. No, Marina. Así no fueron las cosas. Ella me tendió una trampa y... yo fui un estúpido, pero... Serge, qué infantil eres. Y otra cosa, ¿cuándo ibas a decirme que estás desempleado? Claro, pensé que rápidamente encontraría trabajo. Decían que era un gran especialista. Eres un gran mentiroso. Pero eso no me hace un criminal. Ya estaría trabajando en otra empresa si tu amado no me hubiera deformado. No voy a ir a una entrevista de trabajo con la cara así. No empieces a hacerme sentir culpable. No funcionará. Dejé a Vicky porque quise, Marina. No me importa. Mamá. Papá nos mintió. ¿Por qué lo dices? Igor no lo golpeó hasta casi matarlo. Fueron unos matones en el parque. ¿Cómo sabes eso? Bueno, Elia me lo dijo. Y luego lo comprobé yo mismo. De todos modos, la vendedora reconoció a papá. Fue a comprar coñac esa noche. Luego fue a la plaza. Y entonces ahí es donde lo golpearon entre todos. Uff, eres como un investigador. ¿Estás enojada con él? ¿Estás enojada con él? Más bien conmigo. Por creerle a él y no a Igor. El tío Igor es inocente. No debieron haber terminado. Pero papá también tenía buenas intenciones. Sí, sí, con buenas intenciones. Puedo ver que eres infeliz. Alice y yo no estamos ciegos. Estamos mejor sin papá. Es como si fuéramos una familia falsa. Es muy obvio, ¿no? Sí, mamá. ¿Y qué vas a hacer? ¿A dónde vas? No es asunto tuyo. ¿Debería esperarte? Espero que no. Hola. No te esperaba. Pasa. Veo que lo reparaste. Sí. ¿Alquilaste este apartamento o esto yo? Es mío. ¿Cuándo se mudará tu familia? ¿Qué familia? No te hagas el tonto. Irina vio a tu familia en el supermercado. No, ella me vio con Natalie. ¿Con Natalie? Qué bien. No me importa si es con Kate o con Val. Realmente no me importa en absoluto. Por eso vine. Me enteré de que Serge me engañó totalmente. No lo golpeaste, así que quiero disculparme. Y desearte que seas feliz en tu vida personal. Me alegro. Bueno, no porque Serge recibiera una paliza, sino porque viniste. Y estás celosa. Aunque no te di la más mínima razón para ello. Fuiste tú quien volvió con su marido. Fue él quien volvió. No importa. Y Natalie es una madre soltera con tres hijos y yo la ayudo a ir a la tienda a comprar comida, clavando estantes. Qué noble. ¿Y dónde la conociste? Salía con ella igual que salía contigo hace un mes. Así que salías con las dos. No tergiverses mis palabras. Eres un caso especial en mi vida. Te echaba de menos. Y yo a ti. Como resultado, Pete confesó todo. Eso es una hazaña. Yo lo respetaba. ¿Por qué no hablas? ¿En qué estás pensando? ¿No tienes prisa por llegar a tu casa? ¿Quieres que me vaya? No. Es que no entiendo a tu marido. ¿Cómo puedo dejarte ir? Yo no lo haría. Bueno, eres tú. Lamento mucho no haberte creído. No pasa nada. Lo conoces desde hace 15 años. Siento como si te conociera de toda la vida. Mira, no quiero presionarte. Pero necesito detalles. ¿Con quién estás? ¿Con tu marido o conmigo? ¿Contigo? Es obvio. Bueno, si estás conmigo, entonces múdate. No me gusta que vivas con él bajo el mismo techo. Que duermas en la misma cama. ¿Con niños? Sí, llévate a los niños también. Compraré muchos armarios. Esto significa... Significa que te estoy proponiendo matrimonio. Sí, sí, sí. Eso dije. Estás enamorada. Estoy loca. Sí que lo estás. ¿Qué es más o menos lo mismo? Bueno, amiga. Divórciate entonces si ese es el caso. No hay por qué alargarlo. Sí, tienes razón. Hoy se lo contaré todo a Serge. ¿Y tu esposo? Encontramos un comprador para nuestro restaurante. Nos vamos a reunir así que todo terminará pronto. ¿Estás contenta? ¿Recuerdas que te hablé de nuestro acuerdo prenupcial? En el que según en caso de engaño todo quedaría para Constantín. Pues Constantín se enteró. ¿Cómo lo supo? Lo adivinó él mismo. Me preguntó directamente así que confesé. Estoy cansada de mentir y ocultar. Además es duro. ¿Y ahora qué? No pasa nada. Constantín me perdonó. Venga, adelante. Sí. Es generoso de su parte. ¿Así que ahora vas a dividirlo todo? Así es, lo dividiremos. Todo, pero ahora lo que importa eres tú. Al menos tu vida pinta para mejor. ¡Salud! ¡Salud! Por nosotras. ¡Salud! Es buen champán. Lo guardamos especialmente para las celebraciones. Y ahora es buen momento para tomarlo con mis amigas. Nunca volveremos a juntarnos las cuatro, ¿verdad? Me cambié a otro grupo de yoga. El instructor es terrible. Pero no puedo ver a Irina. Daria. Bueno, aún así en algún momento tenemos que discutir opciones para... reconciliar a las partes. ¿Qué reconciliación? Mike estaba en la unidad de cuidados intensivos. Y recuerda tu mano que sufrió esa fractura. No puedes hablar en serio. Perdonar así como así. Al menos nadie murió. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Esta discusión apesta. ¿Por qué no me preguntas dónde he estado? ¿Por qué habría de hacerlo? Supongo que en casa de Igor. Denis me dijo que ya sabes lo de la pelea. Retiré la denuncia. Sí. Eres impecable desde todos los ángulos. No lo hagas, Marina. Todo lo hice para recuperarte. Sí, jugué sucio, pero para recuperarte. Y te decidiste enseguida. Lo hiciste por mí. Sí, ya me he decidido. ¿Qué me dijiste? Lo siento, ¿me enamoré de otra persona? Bueno, pues, ahora yo también lo siento. ¿Divorcio? Serge, ¿por qué? ¿Por qué esta agonía? Lo nuestro se acabó. ¿A dónde voy a ir? No lo sé, Serge. Vuelve con Victoria o quédate en un hotel. No tardaremos mucho hasta que vendamos el apartamento. Nos mudaremos con Igor. Qué rápido lo decidiste, Igor y tú. Sí, solo queda hablar con los niños. Y espero que lo hagamos juntos, decentemente. Decentemente. Hagámoslo decentemente. Llama a Igor. Saludos a todos. Hola. Esto es para ti. Gracias, Igor. Hola. Hola. Alice. Hola, me llamo Igor. Esto es para ti. Es un placer. Muchas gracias. Para mí también es un placer. Hola, Dennis. Es para ti. Gracias. Guau, rompecabezas. Siéntate. Señorita. Un americano, por favor. Y, por favor, ponga las flores en un jarrón. Hijos, necesito decirles que su mamá y yo no nos guardamos rencor. Sucede que una relación terminó y otra comenzó. Lo principal es que estamos juntos, somos amigos, ¿verdad? Papá, ¿vendrás con nosotros en vacaciones y en mi cumpleaños? Y lo haré como debe ser, con muchos regalos. ¿Tú vendrás, Igor? ¿Sí? Sí. Pero qué egoísta eres, Alice. Papá, ¿podemos armar el rompecabezas? Pensé que iríamos al cine o al parque, pero un rompecabezas está bien. Bueno, siempre estaré en contacto, ¿sí? Llámame si necesitas algo. Denise. Bien. Que tengan un buen día. Gracias. ¿Vas a vivir con nosotros? No. Muchas gracias. En realidad, pensé que te mudarías conmigo. Así que te invito a visitarnos. Te encontraremos algún rincón para hacer deporte. Bueno, hay cuerdas y barras, ya veremos. Trato hecho. Estupendo. Gracias. Y para ti, Alice, habrá algo también. Lo que tú quieras. Bueno. Ya se conocieron. Sí, así es. Bueno. Por nosotros. Sí, no es un secreto. ¿Por qué vendes? Estás en bancarrota. No. Es un lugar muy concurrido. Hay muchas personas que comen aquí. No hay mesas disponibles los fines de semana. Aún así, nos gustaría probar algo nuevo. Pues sí. ¿Hay una parrilla en la cocina? Sí, es una parrilla especial. La pedimos de Italia. Esto será muy útil. Estoy planeando abrir una tienda de shuarma aquí. Aquí es el karaoke y los aperitivos. Cortaremos una ventana a la calle y venderemos comida para llevar. Esa es una idea genial. Pero tenemos un restaurante italiano. Un menú exquisito, luces tenues. Es hora de cambiar. Cerveza, shuarma, empanadas, simple, asequible y barato. Pero nos gustaría mantener el estilo, el menú y el personal. No, no, no. Tengo mi propia gente. Los cocineros también son muy buenos chicos. Tallicos, cocinan a la perfección. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tenemos un trato? Yo tengo todo listo para el fin de semana. Muchas gracias. Ya quiero remodelar el lugar. Te voy a decir algo. ¿Qué? Lo pensaremos. Hele, no hay nada que pensar. Te lo decimos ahora mismo. Disculpa. No. ¿Qué sucede, mujer? Cambié de opinión. Sí, cambiamos de opinión. Es... una pena. Lo siento mucho. Escucha, ¿la idea del karaoke está bien? No hay ninguno por aquí. Y creo que animará nuestros viernes y sábados. Bueno, ¿por qué no supervisas a la cocinera y yo a los invitados? O tal vez yo solo llevaré los registros y los números y tú de la gente. Además, tú eres el jefe, ¿no es así? No hay problema. Hola. Hola. Vaya, estás resplandeciente. Muchas gracias. ¿Cuál es la ocasión? Igor invitó a los niños y a mí a visitarlo. Te felicito. Veo que las cosas van mejor. Ya se mudó, Serge. ¿A dónde vas? Aquí. Una cita a las tres. ¿Cuál es tu excusa? André, me invitó a cenar esta noche. Bueno, por fin maduro. ¿Así que lo sabías todo? Bueno, no estoy ciega. Marina, eres algo... Perdóname. Ahí está. ¿Sí, André? ¿Cómo? ¿En serio? No, lo entiendo. Lo posponemos. Hasta luego. ¿Qué sucedió? Pete no los atropelló a ti y a Mike. Su abogado encontró un video de la gasolinera. Estaba ahí y vio que chocó contra el poste. Por otro lado, gracias a Dios no fue él. Sí. ¿Quién, entonces? ¿Cómo está André con Michael? Parece que se llevan bien. Mike se pone muy contento cuando viene. Marina. ¿Eras tú? No era él. Yo estaba conduciendo esa noche. Así que, Mike, esté en la guardería. Vayamos a mi casa y hablemos tranquilamente. Todo este tiempo, Igor me quiso convencer para que confesara. Pero tenía miedo. Y cuando Igor me dijo que culparon al chico, decidí confesar. ¿Qué edad tienen tus hijos? Nueve, seis y cuatro. Una niña y dos niños. Soy la única que los cría. Mi marido nos dejó. Tengo una pequeña florería. Vivo para mis hijos. No tengo nada más en mi vida. Perdóname, leí en internet lo que le pasa a alguien cuando huye de un accidente. Es un castigo tan duro. Soñé que estaba en la cárcel. Pero sabías por Igor que estábamos buscando al culpable. Claro que lo sabía. Y en verdad me sentía muy mal. Gracias a Dios que todos están vivos. No podía seguir viviendo con tanta culpa. Ya no puedo vivir con esto. Debí venir hace mucho. Jamás podré perdonarme lo que le hice. Me siento tan culpable. Si hubiera sido mi hijo, me habría muerto. Sé que no me perdonarás. No puedo regresar el tiempo. Pero al menos dormiré tranquila. Estoy lista para responder por todo. Según la ley. Aunque vaya a prisión. No habrá prisión. No te hemos visto. No has venido a vernos. No entiendo. ¿Ah, sí? No le diremos a André. Un caso más sin resolver. Pero cometí un crimen. ¿Qué vas a hacer con el automóvil? Lo venderé. Jamás volveré a conducir. Tomé esa decisión. Es la decisión correcta. Y... gracias por tener el valor de venir aquí. Entonces, ¿eso es todo? Sí, eso es todo. Vete a casa. Cuida a los niños. Que esa sea tu peor pesadilla. Otra vez, por Dios, lo siento. ¿Me llevarás a casa? Sí, por supuesto. Marina, regresaré en media hora. No lo hagas. ¿Qué quieres decir? Pensé que íbamos a almorzar con los niños. Cambio de planes. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Tú misma lo oíste. Sí, has estado espiando aquí todo este tiempo. Informando a Natalie cómo va la investigación. Dime, ¿es por eso que me conociste? Tú fuiste quien me llamó. Fue un accidente. Sí, entonces me di cuenta de que tú eras la víctima. Ah, qué suerte. Todo el tiempo husmeando. Y sí, hiciste todo eso para defender a tu Natalie. No podía decir nada. Me pidió que no hablara. Le dije que confesara. ¿Qué podía hacer? Bueno, sí. Eres noble, tienes pensamientos puros, y yo solo soy una moneda de cambio. ¿Hubo algo real entre nosotros, Igor? Marina, todo es real. Mis sentimientos por ti son reales. Nuestra boda es... Igor, ¿estás loco? ¿Qué boda? ¿Qué boda? ¿De qué estás hablando? Puedo perdonar a Natalie, pero no a ti. Bueno, por fin, mamá. ¿Dónde está el tío Igor? No habrá más, Igor. No habrá nada más. Chicas, les agradezco por la práctica. Hicieron un gran trabajo. Les deseo una buena noche. Me enteré que te cambiaste de grupo. Decidí volver a tu grupo. ¿Si aceptas? Claro que acepto. Así que André te dijo que no era Pit. Sí, me lo dijo. ¿Y ahora me perdonarás? Sabes, estaba tan enojada contigo. Eres mi mejor amiga, Irina. ¿Cómo pudiste no decírmelo? No creas que guardar este secreto fue un placer para mí. Lo sé. Dejémoslo atrás. ¿No tienes idea de lo importante que fue para mí escuchar esto? Sí, lo imagino. No recuerdo que te hayas arrepentido. Sí, solo vine a recoger algo. Escuché que te contrataron en seguros, Omega. Sí. El pago es bueno y estoy satisfecho. Y también escuché que vives en un hotel. Bueno, ahora soy un hombre soltero. Soltero. Y con un nuevo trabajo. Eres el sueño de toda mujer. Tú querías que me decidiera. Que tomara una decisión y justamente... Perdona, ¿tú decidiste? ¿O te obligaron a que tomaras esa decisión? ¿Eh? ¿Qué dices? Estuve hablando con Marina. ¿Tú crees que puedes venir así tan seguro, tan atractivo, con tu nuevo trabajo? ¿Y yo te perdoné? Perdona, ¿qué cosa estás insinuando? Ella pensó que tú regresaste conmigo, así que me envió un mensaje que era para ti. Y le dije que no somos nada. Mierda, me lo perdí. Lo siento, ¿qué buscabas? Ya te habías llevado todo, hasta tijeras. Que eran mías, por cierto. Admítelo, es solo una excusa para verme. Sí, la verdad es una excusa para verte, Vicky. Admiro a Marina, porque tuvo la fuerza para sacarte de su casa. Y yo estoy muy bien. ¿Y por qué estás bien? Porque te dejé, Serge. Y sigo adelante. ¿Mira? Diamante. Es lindo, ¿no? Me gusta mucho. Sorpresa. El regalo no es tuyo. Buena suerte en tu nueva vida. Mira, Vicky, mi hotel está pagado hasta el jueves. Yo puedo quedarme en tu casa un par de días. ¿Es en serio, Serge? No puedes. Y por favor, deja tu paz en la salida. ¿Qué hay de Igor? ¿No ha vuelto a llamar? ¿Para qué? Ya hablé con él, lo nuestro se acabó. ¿Por qué no cambias tu ira por piedad? Bueno, después de todo, no se estaba defendiendo. Claro, piénsalo. Qué bueno sería que viniera y entregara a una madre soltera con muchos hijos. No la trajo aquí sin motivo. Estaba seguro de que tú y yo seríamos capaces de entenderla. Chicas, aún no estoy lista para hablar de Igor. Pero les prometo que pensaré en lo que mencionaron. Piénsalo, piénsalo. No te daremos ningún mal consejo. Sí, claro. En realidad, no creo que toda esta historia nos haya pasado por nada. Nos hizo reevaluar las relaciones, el amor, la amistad, tamizar lo falso y aprender a apreciar lo verdadero. Entonces, si entiendo correctamente, tú y Constantín no se van a divorciar. Sí. Y les diré algo más. Estamos en nuestra segunda luna de miel. No puede ser. Sí, yo también tengo noticias. Y Peter se traslada a San Petersburgo. Y se va con su nueva novia. Eso es bueno. Espero que no se peleen ni conduzcan borrachos. Bueno, eso es seguro. Hola. 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 ¿Qué miras ahí parada? Hola. Cuéntame. Así que... Así que... Dile, por favor. Ah... André y yo nos vamos a casar. Gracias a Dios. Ahora puedo morir. Dios te bendiga, hija. Vivan felices. Para siempre. ¿Cómo morir? Lidia, por favor. ¿Y quién se encargará de mi boda? ¿Quién me ayudará a elegir el vestido? ¿Dónde estaríamos sin ti? Tú, tú sola, Daria. Tú sola. Te las arreglarás sin mí. Eres lista. Solo tengo una condición. André, esto tiene que ver contigo. Sí. Que tú y Daria sean el uno para el otro. O si no, me convertiré en tu peor pesadilla. Apareceré en tus sueños. Y te asustaré por las noches, André. Bueno, lo que debo decir es que lo que siento por Daria es para siempre. Estoy seguro. Yo también. No consientas tanto a Michelle. Deja que crezca y se convierta en un buen hombre. Dile que su abuela lo quería mucho. Es suficiente, mi amor. Tienes cosas que hacer. Fuera de mi vista. Quiero estar sola. Vin. Hola. ¿Me estás acosando? No. Solo quería decirte que entiendo tu elección. Sí, tenías toda la razón al decirme que me fuera al infierno. Te oculté todo. Solo tenía miedo de perderte. Y al final fue así. Quiero que seas feliz. Si te es posible, perdóname. Si te es posible, perdóname. Supongo que me iré. Hasta pronto. Espera. Espera. ¿De verdad me quieres? Más que nada en el mundo. Si esta gran historia me ha enseñado algo, es que debo perdonar. Solo prométeme que no habrá más secretos entre nosotros. Te lo prometo. Y que este accidente sea nuestro boleto de la buena suerte. Muy bien dicho. Estoy de acuerdo. Espera un poco. Esto es para ti. Solo contaba con un final feliz. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias!